¿Qué tal, Raza? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Orteaga, líder del Partido Libertario. Vamos a hablar sobre el libertarismo en general, el evento de Anarco Pulco, algunos personajes históricos dentro del libertarismo y otros temas varios. Aquí estoy con uno de mis amigos. ¿Quieres presentarte? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto estar de nuevo contigo aquí, Marcelo. Y pues nada, encantado de poder compartir con tu audiencia, de nuevo, las ideas libertarias. ¿Por qué no sabes un poquito de ti en el contexto de cómo llegaste a las ideas libertarias? ¿Qué fue lo que te convenció de ellas? Pues en general, a través de mi experiencia laboral, principalmente educativa, fui conociendo sobre la parte teórica de los modelos libertarios, o los modelos económicos que sustentan la teoría libertaria. Y entonces me empezó a dar mucho sentido la manera en la que los sistemas actualmente estaban modelados bajo el pensamiento keynesiano. y bueno, fue que empecé a buscar las literaturas que hubiera al respecto y fue donde me vine a encontrar con el movimiento libertario, con las ideas libertarias. y fue a partir de ahí que encontré, pues básicamente, la corriente con la que identifico que, pues bueno, es la manera de hacer la mejor calidad de vida. Ok, excelente. ¿Algún libro que le recomiendes a las personas que leer sobre el libertarismo? Híjole, este, yo hablaría de un economista de Karl Menger, este, que da sustento económico y financiero al teorema de que el valor es subjetivo. Y a partir de que el valor es subjetivo, es que se crean las diferentes percepciones de la libertad. Entonces, creo que, creo que si entendemos, este, parte de esos conceptos, cómo, cómo, cómo afectan verdaderamente todo el entorno de nuestra vida, este, es un, es un paso hacia adelante. Sí. Yo, por mi parte, recomendaría para la gente que quiere, quisiera escuchar algo sobre libertarismo, más que un libro, primero sería ver la serie del libro de elegir de Milton Friedman, Atlas Shock, de eso también es un buen libro, y película. El libro de elegir es mi favorito porque es un documental que habla sobre los beneficios del libro de mercado y cómo las comunidades que restringen el comercio no prosperan tanto como las cuales lo dejan prosperar y dejan que las personas busquen con sus propios recursos cómo mejor administrarlos en lugar de tomarlos y redistribuirlos. Y Atlas Shock habla un poco más sobre filosofía, es un poquito más, también es, también es, también es una historia ficticia, pero habla mucho sobre las personalidades, el tipo de, de política pública, la manera en que las personas dentro de un sistema socialista empiezan a pensar como los bienes individuales, como bienes públicos, como es que se busca como poner a la gente que produce o la gente que tiene negocios como personas malas en comparación al resto de la población, cuyo fin es utilizar al gobierno como un medio para adquirir y destruir los bienes que producen. Entonces es interesante en varios aspectos, pero eso es una de las introducciones más comunes al libertarismo y motivaría a la gente que revise el documental y el libro. Pero bueno, uno de los temas que quería tocar es sobre Anarcopulco, que es un evento que es en febrero y es en Acapulco, es un evento anarcocapitalista donde van... O en lo que quede de Acapulco, ¿no? Lo que quede de Acapulco, es correcto. A ver cómo está el trabajo para... No creas, no creas. Yo pienso, yo tengo la teoría de que vamos a ver una reacción ejemplar por parte del gobierno de Claudia. Este, el hecho de que ya no haya los... El Fonden, le va a dar manga ancha a presidencia de ser estos gastos de manera discrecional. Y el tema es que en el camino se va a perder mucha lana. Pero yo pienso que vamos a ver este... Vamos a ver muchísimo, o sea, ese tipo de operaciones. Es muy lo que mi dedito diga. Sí, no, para que las cámaras estén... Estén rolando, van a necesitar que conseguir algo de buena publicidad, pero... Pues quién sabe, todavía no se ha reparado de lo anterior, pero... No sé, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor. No más rápidamente el Fonden, todavía no me queda claro, es como de que... Bueno, pues cada estado tiene riesgos diferentes, ¿verdad? Es un perfecto ejemplo de que el Fonden, hablando sobre el socialismo, ¿verdad? Porque, o sea, cada estado tiene sus peligros. O sea, Ciudad de México tiene un chingo de terremotos. Acapulco y Cancún, ¿verdad? Tienen los huracanes. O sea, cada estado tiene una cantidad de riesgos diferentes. O sea... Tlaxcala, güey, no existe. Exactamente, no existe. Yo sé que Tlaxcala es un estado que crearon los chilangos para poder sacar dinero del presupuesto. Y hasta que alguien, ¿verdad? Me diga que realmente de Tlaxcala, y yo lo veía con mis ojos, lo puedo creer. Y luego... Tlaxcala, Tlaxcala, güey, no, es que verdaderamente Tlaxcala, güey, fue... Es una creación del gobierno para tener un enemigo único durante la época de la conquista, güey. O sea, no tengo otra manera de explicar ese pedo. Exactamente. Pero bueno, por ejemplo, o sea, es un ejemplo claro, o sea, el Fonden y el sistema de seguros, ¿verdad? Que es de que, bueno, si los estados tienen diferentes riesgos, pues, ¿por qué estarían pagando lo mismo por un seguro? Y bueno, ¿por qué entonces no cada estado conseguiría su propio seguro? Porque tiene que ser la república entera la que tiene que subsidiar un seguro, ¿verdad? Que, o sea, dudo que algo muy malo tienda a pasar en relación a huracanes en Chihuahua, ¿verdad? O sea, ¿por qué necesitas seguro contra huracanes en Chihuahua o pagar...? Contra tolvaneras en Cancún. Sí, sí, sacas a... ¿Quién va a pagar por el seguro de huracanes? Bueno, vamos a ir con los estados donde no hay huracanes y que ellos nos den dinero, para cuando venga un huracán nos den ese dinero. Es que... Es como que... Es un absurdo, o sea, y es un absurdo también desde el... Exactamente, desde el origen de decir, oye, este... ¿Por qué hay una entidad supraestatal que está cobrando seguros de infraestructura en áreas que no le competen, güey? O sea, esto es infraestructura del Estado, o sea, así, así tal cual, así. ¿Para qué chingado te estás metiendo a alguien más que no viene el caso? Bueno, o sea, por más o menos chingando lana del erario probablemente es justificar su existencia. Tal cual, tal cual, sí, no, es... De nuevo, medidas keynesianas, o sea, medidas... Sí. Bueno, luego, regresando un poquito como el debate de Keynes, pero bueno, yo es que iba a regresar al tema del narcopulco. Al narcopulco, claro. Sí, para los que no sepan, el narcopulco es un evento de narcopitalistas que se hace anualmente en Acapulco. Es en una... ¿Cómo se dice? Muy bonita, tiene ahí, no creo cómo se llama el... Es un hotel, centro de reuniones, está muy bonito. Y, pues, van a dar gente plática sobre cómo van sus proyectos libertarios, este, de poetas, hombres de negocios, este, activistas. Y está bien interesante, a mí me gustó mucho cuando fui. Y, pues, ver cómo están como que los libertarios de izquierda y los libertarios de derecha, todos así creando comunidad. Es muy bonito, ¿verdad? Pero también está muy interesante porque ves que hay gente que hizo millones en las criptomonedas con gente que nada más le gusta fumar mota y no molestar a nadie. Entonces, este, ves mucho la... como que el contraste de, o sea, entre el mismo ideología de gente de izquierda y gente de derecha con sus culturas, o sea, un ejemplo... Insisto, insisto, leemos Carl Menger, que es un economista, sí, de hecho el vato era del SAT, del imperio austríaco en su momento, este, y, y, este... El vato habla del valor subjetivo, entonces, claro, en las ideas libertarias caben demasiados, este, valores subjetivos. Por supuesto que vas a encontrar de chile dulce y manteca, Carl. Sí, sí, y no, qué bien, o sea, qué bonito. Este, pero yo lo decía también en el contexto de nada más como culturalmente, o sea, como como visten, ¿verdad? Las actitudes, nada más se ve así interesante, o sea, un grupo, o sea, grupos de gente que tal vez no verías juntos, verlos juntos tan, nada más tan interesante en general. Y, pues sí, voy a dar una plática ahí, unos 20 minutos me dieron para dar una plática, y, pues, se toma lo que se puede, y, pues, vamos a ver si hago una buena impresión. Vamos a hablar sobre el proyecto, todavía tengo que hacer bien una plática, porque ya tenía una, pero yo decía que voy a hacer una plática de una hora, y yo decía que no, tienes 20 minutos, Marcelo. Bueno, entonces, vamos a tener que cortar la plática, y, pues, disfrutar ahí de, de, de ser amigos, y disfrutar lo que quede de Acapulco para entonces, a ver cuánto nos, cuánto, cuánto queda, porque a la fecha ahorita está inundado todo, al parecer. Y, pues, vamos a esperar que todo, todo se resuelva, o al menos exista la capacidad de transitar por las calles, para cuando vaya para allá. Bueno, regresando un poquito a lo que hablabas sobre, sobre Keynes, este, sistema económico, siempre he pensado hoy que, que deberían de hacer más como una historia un poquito más profunda sobre ella, a lo mejor, a lo mejor sería bien hacer un podcast dedicado a esto, hablar un poquito sobre esto aquí, porque, para los que no saben, o sea, había una, una discusión, una discusión entre dos economistas, Hayek y Keynes. Y Keynes, básicamente, lo que decía es, hay que, si hay una recesión, el gobierno tiene que meter las manos, y piensa en la economía como una, un sube y baja, ¿verdad? O como una, como una línea que sube y baja, este, en la economía, con las recesiones cuando va abajo, y con, 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 este, tapas de expansión económica cuando sube la economía, piensa como una, una, como se dice, un hilo de, este, en una gráfica de, del S&P 500. Entonces, lo que decía, bueno, mira, cuando, cuando esté baja la economía, que entre el gobierno con dinero, y, y que ayude a que la gente, pues, le vaya mejor, ¿verdad? Que, que, que empiece a comprar cosas, o empiece a, 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 de más diferentes maneras intentar, eh, sacar la economía adelante, que la gente tenga más dinero, este, en el bolsillo, para que pueda consumir más, y se active más la economía, y luego, cuando vaya subiendo la economía, y todo esté mejor, bueno, entonces, subes los impuestos, y lo colectas más dinero, y lo guardas, y, pues, ya, ya lo utilices, ese dinero que guardaste, es, para estimular la economía cuando esté baja. Las medidas contracíclicas. Contracíclicas, y decía, así te la llevas, y lo Jarek decía, de que, bueno, mira, pues, la razón, pues, si está cayéndose algo, es porque, pues, no hay demanda para ello, no vas a, comprar cosas, y no hay demanda artificialmente, nada más vas a, crear una demanda artificial por cosas, y es, pues, cuando realmente se acaba la demanda, que, no, se acaba el dinero, para, para, para crear una demanda artificial, pues, se va a hacer más, se va a hacer el problema, nada más estás mandando señales, o sea, lo que estás creando, creando, contando dinero fácil, es creando señales erróneas en el mercado, que van a crear que emprendedores tomen decisiones erróneas, van a crear, ah, mira, la gente está comprando, está comprando dicho producto orgánicamente, voy a invertir en eso, porque, no, es porque les llegó un checo del gobierno, ¿verdad?, y, pues, no estarían comprando cuatrimotos, ¿verdad?, si no tuvieran dinero del gobierno para, para, este, para gastarlo, o sea, no tiene sentido que inviertas en una fábrica de cuatrimotos, entonces, claro, es decir, bueno, pues, estás mandando malas señales, lo que vas a terminar haciendo es confundiendo a la gente que está haciendo inversiones, y, pues, sí, o sea, el gobierno se va a checar los éxitos, y va a decir, la gente va a estar muy, muy feliz con el gobierno, Pero, 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 más allá de eso, más allá de eso, del ciclo económico que acabas de describir con el ejemplo de las motos, este, yo creo que donde se visualiza más el efecto de la, de la demanda inflada, ¿sí?, porque es una demanda inflada con dinero ficticio, con dinero que no, no, es dinero vacío, porque no hay una producción detrás de ese dinero, ¿sí?, este, que, que, que es cuando el, que es cuando el gobierno interviene, ¿sí?, y porque el gobierno interviene metiendo dinero que no le cuesta, dinero que no, no, este, verdaderamente no, no tiene una responsabilidad sobre ellas, y como lo tiene una entidad privada, este, y, y entonces donde se refleja ese aumento de la demanda ficticia es en los precios, y eso se llama inflación, ¿sí?, y la inflación es el, 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 el verdadero lastre de, 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 de la pobreza, ¿sí?, el, 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 el hecho de que los ahorros no sean verdaderamente ahorros, o sea, si tú guardas 10 pesos hoy, el año que viene va a valer 92 pesos, ¿sí?, entonces no es un ahorro, güey, no ahorras, de entrada este sistema no ahorra, no es de ahorro, no es un, no es un sistema de ahorro, no es un sistema monetario que fomenta y permita el ahorro, ni siquiera, o sea, lo desincentiva completamente, ¿sí?, entonces, en ese sentido, en ese sentido es que el, 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 el verdadero lastre de la pobreza se llama inflación, es el gran lastre, pero creo que el error ahí fue, que no es tanto identificar como el error que fue de, que causa la inflación, el problema ahí que, que creo que falló al ver este Hayek, tal vez, aunque pues no estoy bien informado, ¿verdad?, es que, no, o sea, la, la respuesta al problema de la economía que le, que estaba viendo en relación a, ¿qué hacer con la recesión?, o sea, dio una respuesta clara y contundente, pero no entendió el problema en sus más grandes dimensiones, que es que las personas que van a tomar, acción al respecto, que son los, los políticos, respondan a incentivos igual que con otro tipo de mercado, o sea, Hayek les estaba dando una solución que les podría dar las, la manera de justificar su existencia, ¿verdad?, o sea, si me dices a mí que una teoría en la que me dice que yo soy bien chingón y yo puedo utilizar el dinero de otras personas para decir qué hacer con la economía y luego la gente va a votar por mí, porque pues yo los estoy dinero, porque depende de mí que reciba o no dinero o como reparto los programas sociales, pues entonces me mantengo en el poder y puedo seguir este, pues hasta que se cae, se cae el dinero, ¿verdad?, y en cuyo caso pues ya le toca el problema al que sigue después de mí, porque mi, mi, mi ciclo electoral es de seis, tres años, ¿verdad?, dependiendo de cuánto sea, pero pues el dinero se acaba en el tiempo de otra persona, ¿no?, cuando yo esté, y pues es, mi, mi estrategia óptima se vuelve, se vuelve esa, el, el seguir, este, la, la, la retórica quenisiana que me permite a mí el justificar el poder repartir dinero, él... Hayekiano... 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 Hayekianiano... Y este... Es que a mí me parece, me parece que Hayek no propone en ningún, en ningún sentido en la parte de las transferencias monetarias, pero no estoy seguro si lo estoy entendiendo bien. Mira, está, bueno, no es Hayek, déjame entender bien. Keynes, Keynes es el que está diciendo que el gobierno debe incentivar la producción y debe invertir en este dinero del gobierno para poder sacar la economía de una recesión. Lo Hayek está diciendo, no, lo que necesitas es que la gente responda a los mensajes del mercado como son y no con distorsiones de mercado artificiales. Y lo que estoy intentando decir es que lo que él falló a entender es que la pregunta era más complicada, no es nada más la respuesta a la pregunta directa sino es que tienes que dar entender el contexto en el cual está siendo preguntada. El contexto en el que está siendo preguntada es, llegan personas del gobierno que quieren tener una solución para una recesión y que van a hacer lo que sea necesario para mantener sus constituencies, la gente que va a votar por ellos contentos y cualquier retórica que pueda justificar su existencia o el poder tener más poder eso es lo que van a hacer. Es como este... Claro, es el incentivo es el incentivo, por supuesto. Y él no dio una respuesta a eso o sea, él tuvo que haber dado una respuesta y digo, obviamente... Keynes es quien plantea Keynes más bien es quien plantea la intervención del gobierno y Hayek es justamente quien dice no debe de existir de hecho Hayek el modelo el modelo que planteaba el modelo monetario que planteaba Hayek era una sola moneda mundial con una sola cámara de compensación global eso es lo que planteaba Hayek como sistema monetario este... y que... y que... nada o sea esa es la moneda que hay en ese modelo sería el modelo ideal para para el sistema hayekiano en el sentido real este... lo... lo que quedaría sería aceptar el dólar como el... que bueno sería aceptar el dólar como la moneda como el... como el activo de mayor... eh... mayor transactabilidad transactabilidad no sé cómo se diga transaccionalidad 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 en el mundo este... y dolarizar la economía ¿sí? por lo pronto en ese sentido esa sería la alternativa que tendría un país como México en este caso o o en un momento dado un... un propio estado ¿verdad? si un estado tuviera la autonomía de definir su propio sistema monetario pues sería una alternativa ¿sí? Siento que ahí el problema sería crear la infraestructura para tener una persona que va a estar imprimiendo y no ser manipulado por los intereses políticos en general que nada más tuviera una una misión con una... pues más bien más bien más bien el tema es no tendrías un banco no tendrías un banco central este... simplemente se usaría una moneda que ya existe en el entorno para hacer las transacciones entonces si acaso pues bueno evidentemente podrías padecer la inflación del dólar en un momento dado este... pero pues nada eso contra lo que tenemos actualmente es mucho más complejo en el mejor de los casos este... tendrías una moneda pareada con... una moneda intercambiable con oro volver al patrón oro este... y por supuesto tener la apertura a las... a las criptomonedas o sea las criptomonedas son naturalmente el instrumento monetario del... del libertarismo sí y idealmente quieres que la gente se mueva más hacia allá pero o sea creo que todavía la gente tiene miedo de cómo pues creo que nada más es esperar a que este... que exista más liquidez al respecto creo que como había una frase que dice liquidez genera liquidez entonces una vez que la gente empieza a aceptar bitcoins más frecuentemente por productos y servicios pues entonces va a generar que la gente le tenga más confianza y eso va a crear más gente que la vaya a adoptar pero eso tiende a ser el problema al momento de criptomonedas yo estaba pensando en eso de que lo que hay que hacer si queremos apoyar ese proyecto es intentar buscar cómo ofrecer productos caros en criptomonedas o empezar a ver dónde está el nicho de 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 ofrecer productos en los cuales puedas tomar criptomonedas al respecto pero bueno regresando lo que hablamos sobre sobre Keynes y Hayek entonces Hayek ok lo que no no puso bien en en su retórica en contra de Hayek es qué qué retórica o qué o sea qué historia le estaría vendiendo el político X verdad la gente que se está muriendo de hambre en lo que no sé la depresión sería el Dust Ball esa gente que que sus granjas ya no están produciendo o que ya no pueden este lidiar con el sistema económico como está pero X o Y razón o sea cómo así no puede llegar y decirle bueno fíjense que su mercado ha decidido que ya las cosas chingaron y este búsquenle cómo pueden este producir algo diferente verdad o sea es gente que pues tiene que en ese tiempo por lo que cinco hijos así desde que a la verga suena como claro que debió haber contemplado en el contexto de si no pues bueno es que como siempre verdad o sea el tema de mira lo estamos viviendo aquí en México el tema es los cambios de régimen si los cambios de régimen son son este cambios diametrales en el sentido en el sentido estructural de lo que de lo que se había venido construyendo y entonces son etapas de transición esas etapas de transición tienen que llevar siempre este una una compensación para subsanar las los los este ahora sí que los inconvenientes si el el tema y el y el y el concepto aquí es que estos estos programas transicionales se han vuelto transicionalmente permanentes sí este y y y y el 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 de las transferencias se me o sea en la medida en la que Esas medidas de subsanar las deficiencias temporales vengan del empobrecimiento del futuro, nunca vas a salir de esa misma bolita. Y ese empobrecimiento del futuro se llama inflación. Siempre, invariable, indudablemente va a ser la inflación el causante principal, el único causante de la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo haces esos procesos transicionales? Pues justamente lo único que puedes buscar es que se genere la oferta y la demanda de todos los servicios. Y para que lo haya, tiene que haber recursos en el sistema para que se pueda incentivar el desarrollo de las iniciativas. Entonces, verdaderamente, ¿cómo le haces en esos casos? Sacas las manos del sartén y nada más le mueves a la perilla del gas, ¿sí? Para bajarle o subirle un poquito la lumbre con respecto a las transferencias. Y se acabó. Y las transferencias son a manera de bonos, ¿verdad? Como todo el mundo lo tiene bien claro. El voucher. ¿Por qué? ¿No haces representar a las generaciones futuras? O sea, ¿qué ha hecho? Creo que le di una cita de Homero Simpson que decía, ¿qué han hecho las generaciones futuras por ti? ¿Vas tú a representarlas? O sea, ¿no tienen representaciones? representaciones, así que ya se chingó, o sea, realmente no hay la manera más eficiente de mantener mantenerte en poder en la política es robando de las generaciones futuras, y no hay nadie que tenga un incentivo para representarlas exacto, exacto exacto, tal cual no hay nadie que tenga, sí, claro, o sea luego tienes, ay no, bueno ancianos construyendo el futuro del país, por amor de Dios, pero bueno sí, no, ya se van a morir, güey van a votar en contra de que les den dinero gratis, perdón ajá, exacto exacto, sí, no pero bueno, pues es que es que, güey, todo es causa de la, fíjate que una vez estuve en una conferencia donde donde un expositor, este, era un ex subgobernador de Banxico, este Everardo Everardo Garza no recuerdo bien este, un gran hombre, un gran tipo y estábamos en una en una conferencia de con, entre banqueros y financieros y este y el tema era que hablaba, pues ya sabes, ¿no? de la inflación y y su consecuente impacto en el costo de capital este este y guau, no se hecho o sea, para mí me cayó como un balde de agua fría porque dice es que la gran mentira de que la la economía crece con una tasa de de crédito baja, sí con dinero barato es falso sí porque ese dinero se lo das a gente que no tiene la capacidad de hacerlo productivo y se pierde ese dinero no, lo que realmente transforma al país es la educación y la verdad es que o sea, lo tengo bueno clavado en el fondo del cerebro ¿verdad? o sea por supuesto o sea, hablamos de los ciclos económicos y hablamos de la tasa de interés y cómo afecta este las predicciones de modelos financieros todo por supuesto se tiene bien se tiene bien entendido este sin embargo no va por ahí el tema el tema el tema es educación yo creo que más que educación sería la aplicación de tal educación a un a un contexto comercial o sea, hay gente muy buena muy bien educada en Cuba ¿verdad? o sea puedes educar a gente pero si no hay fábricas que puedan este cambiar en metal en generadores pues este se pierde se pierde ese nivel educativo y también de que exactamente estás enseñándoles ¿verdad? estás enseñando a los ingenieros o hablar náhuatl es como que una diferencia significativa pero sí entiendo o sea, la idea es que tienes que tener una población que pueda educarse y pueda sacar adelante posibilidad a través de ese sistema educativo un perfecto ejemplo pues está Japón y Alemania que fue que les fue en friega ¿verdad? en la segunda guerra mundial y ahorita están como a potencia ¿verdad? bueno Japón ya no tanto pero hubo un momento que después de la guerra en el que sí ahora ya todos están muriendo porque son unos pinches xenófobos y no querían no quieren gente que entre a a sacar a la economía adelante al parecer pero pues quién soy yo para decirle a los oponeses que a quién y quién no este meter ahí a la sociedad este pero sí yo creo que creo que es este creo que la la fórmula siempre ha sido este la inversión capital en relación a la educación pero en el el propósito de educación es el poder este tener un beneficio económico después mucha gente ahorita tiene esta hay un escritor que se llama Parán Kaplan que hablaba sobre es el caso en contra de la educación hablaba sobre cómo la mayoría de la educación en Estados Unidos está volviendo más como que credencialista en la cual no es que puedas solucionar el problema en el trabajo sino que tengas las credenciales adecuadas bueno pero es que México vive así desde hace 30 años o sea ellos acaban o sea apenas no están dando cuenta de eso apenas o sea este el tema no es nada más tener un papelito ahí que diga cualquier estúpido bueno a ver a ver hay cursos para lavar coches hay cursos para este leer los astros ¿verdad? se me explicó entonces el tema no es el hay una doctora una PhD güey en break dancing de Australia que fue a regar el tepache de las olimpiadas cabrón si me explicó o sea no se trata de tampoco de juntar papelitos ¿verdad? no se trata de papelajes se trata de la verdadera calidad del contenido y fíjate que Mario Chetino tiene una participación en un podcast que se llama Money Talks de otro paso del episodio donde justamente hablaba de el tiempo invertido en México en comparación de la OCD o sea en relación a los países de la OCD este invertido en educación social o educación dura de matemáticas este y es una barbaridad güey es una barbaridad el tiempo que se le dedica a ciencias sociales en las escuelas públicas para justamente con la intención de crear la identidad mexicana güey o sea y vender el cuento revolucionario de que México es uno güey no es cierto o sea no es cierto no es cierto a mi me pareció muy interesante como simultáneamente la educación pública ha sido un bastión de la izquierda y al mismo tiempo estás viendo pinches políticas públicas educativas retrógradas donde los mismos educadores se rehusan o no no enseñan el catálogo que le manda el gobierno porque son puras pendejadas y luego un ejemplo yo te cuento la pequeña historia al respecto o sea para empezar con donterio lópez obrador pusieron un güey enfrente de la educación pública pero luego descubrieron que era un hija un hijo de la chingada era un excomunista y luego hubo un revuelo en los medios y de donde le quedó lo ex perdón no no era pinche comunista todavía pero bueno el punto es de que lo sacaron y no por otra persona y luego este otro escándalo en relación al sistema educativo donde había una vieja este si no era Miquel Arriola no era Miquel Arriola una señora que estaban diciendo que iban a cambiar era una señora gorda que en una en una mañanera estaba diciendo que iban a cambiar el sistema de grados ya no te iban a poner un grado ya no ya no se iba ya no iban a competir ya no hubiera un sistema de competencia así y que los niños ya no si ya no reprobados si ya no reprobados y ya no ya no se iban a burlar las personas que salían bien de las gentes que salían mal así de que la verdadera formación de proletariado cabrón o sea es que eso es o sea formación de clase obrera así tal cual todos va no importa la diferencia pum sello aprobado vámonos siguiente vámonos a la maquinaria wow que horror que es que es que güey de verdad el espíritu revolucionario de los izquierdistas es un espíritu sangriento y y es un y es un espíritu que no respeta la vida y acabo de ver la carta de despedida de Andrés Manuel diciendo que es un tema de su revolución de las conciencias pacífica y que la chingada que le tomó 17 años y que no sé cuál pacífica güey cuál pacífica por tu puta madre cuál pacífica güey o sea llevas 800 mil muertos de COVID 200 mil asesinados y 100 mil desaparecidos güey qué hijo de tu puta madre que escondiste 100 mil muertos como desaparecidos culero de verdad güey qué poca madre no y y se dicen pacíficos cabrón si me explicó si pero el PRI robó más te van a decir el PRI robó más y dónde estabas cuando Calderón no pero Calderón se aventó 60 mil muertos no 300 mil cabrón porque no son no son 100 mil desaparecidos no están en las cantinas güey no están en los moteles con otras viejas o sea están hechos polvos güey y son las más rastreadoras que te están echando ahí en costales güey de arena si enfrente del palacio nacional y no lo recibes a lo mejor a lo mejor se fueron de parranda tú no sabes no no sabes su vida a lo mejor están tomando si hubieran si 100 mil cabrones se fueron de parranda hubieran sido 100 mil uno conmigo cabrón yo me hubiera enterado yo me hubiera enterado no eso es madre bueno déjame te termino con toda la historia educativa o sea entonces empieza esta señora a hablar sobre como ya no van a reprobar a nadie no hay calificaciones y luego estaba hablando una persona que da la escuela la educación en la escuela pública que los libros ya están dejando de usar la palabra yo así que siempre es nosotros siempre es como que lenguaje comunitario así este colectivista y me encanta también como el sector de la población que votó por él es educada o sea si ves como al menos el primer ciclo este el que ganó esta presidencia de AMBLO este la gente si ves tu pensaría sabes pues la gente pendeja pero no es gente con títulos universitarios que votaron por él gente prodemócrata gente LGBT verdad o sea pinche pura gente que votaron normalmente de izquierda verdad pero está muy interesante pero tú pensarías de que bueno claramente si estás dentro del sistema educativo tienes algo de conocimiento y este vato está diciendo que bueno el sistema educativo que te está dando a ti algo de valor porque invertiste ese tiempo ya no ya las calificaciones que ganaste ya no significan nada es como que entonces este que pedo con eso pensé que que el sistema educativo te enseñaría que bueno puedes hacer las cosas bien o puedes hacer las cosas mal y te vamos a calificar en base de un rango para que aprendas a hacer las cosas bien o sea una idea tan básica como es pensarías que se transmitiría a la sociedad de verdad de una manera política pero no todo es como que muy cultural si me considero demócrata voy a otra izquierda y si y si eres derecha eres el demonio así es de que a la verga entonces es nomás como una una cuestión en la cual estás transmitiendo tu opinión cultural a la gente más que una un voto informado es una es un adoctrinamiento tal cual es un adoctrinamiento pero no sé mira yo me pongo a pensar imagino que pasará en el futuro porque esta destrucción de las instituciones va a dejar huella esto no 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 va a quedar en vano o sea después de que cae este régimen porque todo acaba todo pasa sigue otro peor siempre podemos caer más bajo no 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 estoy seguro que yo creo que yo creo que después de este régimen va a ser va a ser el advenimiento del movimiento libertario a nivel nacional este yo creo que tenemos que padecer hay un poema muy bonito este luego te lo paso este que dice algo así como como si para disfrutar hoy lo he disfrutado debí padecer lo padecido doy por bueno lo lo llorado doy por bueno lo sufrido algo así dice y me parece muy bello y creo que creo que tenemos que padecer la hora para el día el tenemos la gente tiene que perder su libertad para verdaderamente valorarla esa es una realidad pues sí creo que va a ser como el péndulo verdad que va a un lado más a la izquierda y luego se vuelve a otra parte pero pero no sea más en libertad y no a la derecha como siempre pero no sé yo soy pesimista pienso que que el hecho de que el PRI era el PRI era de izquierda este de la gente lo que quiera de verdad este por cuántos años estuvo en el poder luego el PAN también de la Nación Internacional Socialista Morena que ahora más es más comunistoide no va a haber una gran diferencia yo creo en los partidos que que sigan porque es lo que quiere la gente fundamentalmente la gente es socialista en México ellos votaron tuvieron la primera constitución socialista votaron por un presidente abiertamente comunistoide este no sé si sea verdad pero el mismo dijo en una mañanera que cuando estaban abriendo los este los archivos de la policía secreta ellos lo tenían calificado como comunista como miembro del partido comunista y lo negó verdad pero no más dijo que pues es lo que tenían sus archivos entonces pues digo eso es lo que se dedica y la verdad es que pues una combinación de de que eso es eso es nativo a la comunidad les gusta les gusta el farafara o sea este mismo yo siempre recuerdo este Porfirio Díaz tenía tenía una frase que decía si al mexicano le gusta parrandear tener hijos este a temprana edad este o sea el mexicano le vale madres o sea no es no es una persona seria verdad que va a tomar un este una conciencia política realmente lo que quiere es que el gobierno esté ahí que le esté le esté dando una edad el mismo presidente lo dijo descaradamente sin realmente una una oposición del pueblo donde dice es que no es como un animalito pueblo es como un animalito no puedes dejarles de dar y lo dijo Andrés Manuel también lo dijo en su momento que eran como animalitos claro o sea si no los educas o si los adoctrinas se me explicó cualquiera se vuelve un animal si no y luego le fue a dar allí la mano al la mamá del chapo y dice que no estás tú matando a una gran cantidad de la población este en contra de él o sea ella lo crió o sea ella sabe dónde está probablemente o sea y tú crees que o sea ir a darle la mano a la madre de tu mejor enemigo es una una manera de ay ya estamos ya no hacemos eso es una manera nada más de de que demostrarle a la población que ya no estás tomando seriamente la la guerra contra el narcotráfico que es claramente la verdad porque por eso están matando la mayor cantidad de mexicanos en toda la historia la verga o sea y no hubo una una reacción de la izquierda hipócrita ¿verdad? pero pues yo creo que yo creo que bueno mira mira ya este le han perdonado todo y se van a seguir perdonando a Andrés Manuel y al régimen lo que no le van a perdonar es cuando cuando no les alcance para el pan eso es lo que no les cuando no les alcance para comer este pero más allá de más allá de de lo comunistó y de que me encantaría platicar más adelante en otro espacio sobre las medidas de AMLO y como creo que son un paso hacia el libertarismo casi todas este y y y obviamente no lo estoy considerando para nada libertario justamente lo que quería decir era que más allá de que de que sea izquierdista o comunistoide el tema es que es autoritario ¿sí? entonces creo que la siguiente votación creo o sea si el siguiente régimen la siguiente cuando una vez que caiga esta este este régimen lo que viene va a ser un hartazgo no de la izquierda sino del autoritarismo ¿sí? yo creo que nos falta mucho por ver nos apenas está empezando a verse el régimen en realidad AMLO lo que hizo fue destruir las instituciones para que estuviera allanado el camino para la implementación de la de la del socialismo en México yo creo lo contrario creo que el autoritarismo le sigue le funcionó y le va a seguir funcionando porque finalmente eso es lo que parte de lo que la gente creo que no necesariamente lo que la gente quiere es a lo que la gente responde creo que hay unos factores para mencionar tres primero es que la gente le gusta esta idea le gusta la idea de de que no sea un régimen autoritario que considere las opiniones pero realmente cada gente todos tienen una opinión ¿verdad? y la mayoría de la gente que va a opinar es gente que no está contribuyendo nada nada más que su disgusto ¿verdad? o su opinión sin haber tenido algún tipo de inversión en el problema y segundo eso es lo que lo lleva a donde está la razón por la cual está ahí es porque la sociedad ha remunerado su estilo de vamos a llamarlo de management o de manejo de organizacional autoritario porque ellos están invirtiendo en él como figura política o sea México es y siempre ha sido hasta donde yo sé un país de caudillos no un país democrático donde vamos a tomar este este decisiones a través de consenso todo el PRI pinches caudillos nada más este dedazos de uno al otro y luego igual salió este ya hubo un poco de diferencia tal vez podrías argumentar con con el pan con Fox y Calderón Calderón pues se volvió un líder militar ¿verdad? pero su diferencia al PRI fue que ya no la alternancia nada más dentro del mismo partido pero este AMLO se forjó en el PRI mientras estaban la matanza del Tlatelolco el vato estaba ahí este no recuerdo que él mismo hizo el himno del PRI entonces él se formó en esa escuela y es lo que ha estado fusionando el país por una gran cantidad de tiempo eso es lo que la gente responde porque sabe que la inversión que ellos hagan es a esa persona y esa persona tiene un incentivo para responder en respuesta y no es que va a haber un comité que va a haber donde se va a ir el tren y aquí nos conviene no el tren va a ir por donde llega el presidente y les chingó y la gente que le dio dinero o que le conviene que estén buenas con él van a ser los que están siendo remunerados por eso pues la gente que está chingando dinero probablemente en el tren maya como sus familiares pues ya saben que no es que van a hacer una solicitud a los mejores vendedores de arena del país y a los mejores rieles no pues a los achichincles a sus hermanos a sus amigos familiares son los que van a tener las concesiones verdad y ahí es como se va a mantener el problema en el poder y yo creo que es parte de lo que no ha solucionado el movimiento libertario como que ideológicamente como va a lidiar con eso es como que la esa la manera en la que está actuando actualmente presidente es la manera óptima de mantenerte y llegar al poder poner a tus familiares al hijo del vecino que tú conocías verdad y a tus achichincles a que estén chingando dinero del erario para después que te caiga algo a ti o si no te cae mínimo tener ahí una injerencia en cómo se va a manejar el país si tú realmente dieras a la gente el derecho de poder este licitar a los mejores este ingenieros a las mejores fábricas del producto que tú necesitas pues que chingados te necesitan a ti nada más tienen que ser un buen producto no necesitan estar en buenas este buenos tratos contigo esa es realmente la manera el juego de la política el tener una una infraestructura de favores y una infraestructura hierárquica en la cual la gente depende de ti para poder subsistir y pues estar pagando nóminas de verdad y todos todos votan entonces este eso es lo que no ha dado una respuesta y creo que hace un buen paralelo a lo que estamos hablando de de Hayek y Keynes donde donde Hayek está dando una retórica clara donde ok redistribuza el dinero y después la gente vota por ti y no está como una la versión libertaria pues no está dando realmente una una respuesta clara de qué va a pasar cuando la gente no depende de ti y sacas va a regresar a lo mismo que eso a lo que regresamos estamos haciendo antes fuera del aire que 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 Milley no ha invertido suficiente tiempo y esfuerzo en crear una una infraestructura de seguidores que que lo puedan apoyar después de que él se vaya pues puede es muy posible que que recaiga Argentina a los viejos a los viejos tiempos porque pues no tiene tengo entendido no tiene el control del congreso yo no creo yo no creo que yo no creo que que el modelo o sea no creo que creo que evidentemente un líder un líder este transformador tiene que tener mano dura pero no necesariamente autoritaria incluso lo que te diría es que la respuesta a al planteamiento que hace sobre cómo mantienes el control el tema el tema es bien sencillo le quitas el control del gobierno si quitas y literalmente cierras las instituciones de control del gobierno las desmantelas por completo lo entregas al mercado al mercado este al libre mercado y y al y al final de cuentas lo que tú dirías es bueno tienes el riesgo de que de que vuelvan pues tal vez tal vez en 100 años regresen y empiecen otra vez a poner limitantes pero es justamente el derecho a la libertad de 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 poder este cambiar de 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 modelos si me explicó y no te digo que entre a la izquierda te digo que va a evolucionar o sea si tú vuelvas a ver el caso de Argentina y creo que nos va a dar mucho mucho de clara el caso de Argentina a nosotros nos falta mucho tiempo realmente para poder estar en una posición donde donde estemos siendo considerados como como una una oferta política relevante y por el por el por este tiempo el caso de Argentina es maravilloso diario diario hay este información relevante que que nos da escuela a los libertarios del management de la política de la administración pública o sea este dar dar claridad dar dar luz a todos los asuntos secretos de cada de cada institución y cada cada ventanilla de robo si y de extorsión por parte del gobierno y al mismo tiempo ir evidenciando cómo no funciona ni para qué no sirven y pum o sea los vas literalmente cerrando entonces a partir de ahí es donde nace la respuesta de cómo mantienes el control el control se mantiene en 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 el en el en el ideario en las mentes en el en el en verdaderamente convertir a a a a la nación votante en una nación consciente esa es la única alternativa si quieres crear un méxico que incorruptiblemente este vaya a mantenerse sobre las idades libertarias entiendo lo que dices difiero yo prefiero hacerle convocar los salinas que al menos privatice la banca y tenga programas que que mantenga las cosas en un orden favorable a una idea en la cual bueno y si quieren después de que hemos construido la sociedad perfecta si quieren la dinamitamos todo a la verga me parece chistoso hablar un poquito sobre la evolución y hay un hay un concepto que se llama estoy viendo lo que que se llama la carcinización la carcinización es un ejemplo de evolución convergente en la que un crustáceo evoluciona una forma similar a la de un cangrejo o sea los países tienden a volverse socialistas y corruptos eso es eso es lo que evolucionan o sea es 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 raro tener un bukele o un milley lo lo estándar es tener agente culera diciendo vamos a distribuir el dinero y vamos a decirle qué hacer con su vida es que si mantienes el sistema como está actualmente claro que eso es lo que es lo que propicia lo que hay que romper ese sistema y se rompe primera primeramente quitándole el poder al gobierno de entrada por ejemplo voltea a ver el caso de Suiza un caso evidentemente exitosísimo pero Suiza es la confederación helvética en realidad son estados independientes que tienen su administración propia y entre la junta de presidentes de cada estado de entre ellos escogen a un portavoz si me explico entonces es un modelo completamente distinto no no podemos idear un México y un mundo y un sistema libertario pensándolo en el mismo sistema que está montado actualmente ni por asomo el sistema que tenemos actualmente es la base de es la conclusión evolutiva de años de pugna de diferentes ideas es lo que tenemos como base si quieres por un fin utópico yo estoy contigo idealmente pues es lo que queremos pero el el basar políticas públicas en lo que existe actualmente es la manera más pragmática y racional de solucionar el problema la idea de clausurar te puedo contar la historia podemos siempre es fácil es fácil decirle siempre podemos apostar algo de dinerillo así de que bueno mira vamos a decir que tú cierras las escuelas públicas porque normalmente no están enseñando mucho son comunistóides y realmente nada más están ahí mamando el estado cuando muy bien puedes a lo mucho dar vales para hacer un sistema como decía Milton ¿verdad? o idealmente pues que cada quien se rasque con sus uñas ¿verdad? puedes hacer eso pero te voy a decir lo que va a pasar van a estar un montón de mamás diciendo ay es que el gobierno nos da escuela pública no sé qué y alguien político y va a decir yo voy a luchar por ustedes y voy a conseguir dinero de terceras personas para dárselos a ustedes y ustedes nada más tienen que votar por mí voy a ir les voy a robar el dinero voy a traerlo voy a ir a una escuela voy a tomar unas fotos y van a seguir votando por mí y por gente como yo hasta que volvamos a traer la escuela pública ¿por qué? porque queremos ser como Europa y Europa tiene escuelas públicas bueno voltea ve ve el discurso de hoy de mi ley ve porque justamente lo que él está diciendo es ya no hay escuelas públicas ya basta eso y digo con sus debidas matices ¿verdad? pero así allá va y ve como la gente lo está aceptando y ve como la gente lo está pidiendo y ve como la gente dice a ver aquí no se reparte dinero ajeno ¿sí? ya basta con ese ya basta de estar extorsionando a la gente de bien punto nada más que cuando logras eso cuando truena completamente el sistema cuando tienes la clase media que votó por por AMLO totalmente agotada y totalmente fundida es el momento en que puedes de verdad transformar al país por eso ahorita ¿qué? o sea la única la única alternativa la única alternativa a verdaderamente transformar la cultura de la ideología de de los mexicanos la única alternativa es ser otro AMLO ser una verdadera bestia política posiblemente que el el señor su técnica es bien sencilla güey su modelo de management es el más sencillo del mundo es el el gran corruptor ¿sí? dice mira aquí está tu oficina tú haces lo que tu chingada gana nada más que el día que yo te llame ahí te encargo que me hagas el favor que te pida por favor ¿sí? sí ok listo se chingó exactamente se chingó güey así funciona sí yo estoy de acuerdo tienes un mejor modelo que puede ser probado en contra de ello es como bueno mira tú mira es como asumiendo que puedes robar un banco ¿verdad? yo voy a robar un banco y consigo dinero y luego tú te pones a trabajar ¿quién va a ganar más dinero? es dinero es un sistema autocrático ¿verdad? porque el sistema autocrático es lo que está funcionando o sea ve China ve Rusia ¿verdad? México o sea la autocracia funciona porque es significativamente más este más eficiente pero la autocracia la autocracia no es libertaria o sea podemos hablar de un liderazgo una mano dura a la mano de Milley en Argentina ha sido durísima ha sido bueno Margaret Thatcher la mano la mujer de la mano de hierro o sea este vaya los no se trata no se trata de que el libertarismo sea autocrático se trata de que tiene que haber un líder con una mano fuerte y que no le tiemblen la mano y que no se deje seducir por el canto de las sirenas porque híjole cantan muy bien ¿qué me explicó? cantan muy bien y verdaderamente transformar yo de verdad yo porque sigo muchísimo yo estoy verdaderamente fascinado con la historia de Milley es desde mi punto de vista un hombre transformador un hombre histórico un hombre que además ha tomado un rol de talla internacional fue al foro económico mundial de Davos a decirles en su cara que eran unos colectivistas unos estafadores fue a la ONU recientemente esa semana a decirles que no podían dictar al mundo cómo cómo deberían vivir sus ciudadanos que no se iban a pegar a la agenda del 2030 cosa que aquí en el Senado mexicano ya tenemos una comisión recién creada para la implementación de la agenda 2030 entonces creo que hay muchísimo aprendizaje de verdad si queremos hacer un movimiento que además tenga sustento del management político porque ahí hay escuela ahí hay escuela de aquel lado de verdad hay que volver a ver ese caso de éxito es un caso de éxito pero por el hecho de que porque es una excepción a la regla y es simplemente como tú decías en respuesta a un sistema de emergencia de verdad el costado del pueblo argentino con mucha inflación el vato estaba en telebasura un día y ahorita está en liderazgo similarmente a Zelensky donde era un payaso de la tele y ahora está enfrente del gobierno en una guerra aunque no sé Zelensky también creo que era abogado es un respectivo respetable economista pero eso no fue su salto a la fama o a la popularidad del gobierno eso fue los medios en telebasura y su peinado una combinación de eso y que decía chingazo su madre a la gente que lo merecía creo que es una excepción a la regla hay que emularlo en todo lo que se pueda sí pero no pienso que se ha probado que sea un proyecto que pueda ser comparado a lo que está por ejemplo AMLO haciendo lo que ha estado haciendo lo que ha hecho el PRI en el país todo el tiempo tienes un pinche cacique haciendo la gente que hacer nada más sus chicharrones se tronen aquí y así es como se llevó todo al país a darle una dirección que no está yendo al caño se está llevando al fondo del pozo sí pero se está llevando a un lugar de otra manera el país también estaría hasta la fregada y lo que estoy viendo es que bueno va mi ley está haciendo un buen trabajo pero no es un ejemplo de un sistema que ha mostrado que vaya a sobresalir si mañana le da un ataque a mi ley probablemente se acabe el partido el partido es él y el día que se muera él y su hermana que creo que fue la mano derecha que Dios en que no creo no lo quiera no hay una base de votantes argentinos inculcados con tantas ideas como para poder crear una base de votantes lo suficientemente fuerte no tiene poder en el congreso en absoluto yo creo que te has equivocado yo creo que vale la pena que te metas un poquito tal vez en el twitter de Javier Milei directamente o tal vez en el de la libertad avanza lo de hoy es histórico bueno híjole el hombre verdaderamente hizo así como el estilo de plan de igual y plan de los planes que tenemos acá en México que son los planes históricos entre los líderes y caudillos para poder irle dando forma a un a un gobierno así este hombre hizo un un plan para refundar la la constitución hacia el modelo original que era un modelo liberal libertario este entonces yo creo que de verdad que si está en un proceso de refundación yo estoy yo estoy muy acostumbrado a ver este por ejemplo los los sucesos en en cuestión de su su aceleración en lugar de su velocidad entonces veo muy acelerado el ritmo de hacia donde está llevando mire las cosas y y creo que más pronto que tarde va a ser una sorpresa para todos cuando están hablando del gran éxito del modelo de mi ley yo ahorita estoy viendo los cambios que están viviendo el día a día y es es impresionante si pero tío vamos a lo mismo que di y toda la gente o sea toda la gente que desplazó toda la gente que sacó ahí de buscándose las bolas en un gobierno teóricamente ya se están moviendo a ellos votan verdad o sea toda la gente que despidió vota y es parte de la comunidad o sea o sea que es lo que piensas que la persona el común denominador este godín pro gobierno este que lo sacó de de la cuál es una de las cosas que del instituto la mujer verdad va a votar en el próximo ciclo ciclo electoral y tomando en cuenta que él no tiene control sobre sobre el congreso verdad nada más él es el él y a lo mejor unos cinco vatos que están ahí con él en la política verdad a dónde crees que van a votar y qué porcentaje era el gasto público creo que era 40% lo que estaba gastando Argentina en el este el gasto público en comparación a industria privada este pero el propósito de la comunidad es significativo toda esa gente por quién crees que va a votar y por qué crees que vota más la gente por algo en lo que está en contra o por algo en lo que está a favor no a ver por supuesto entiendo lo que dices pero yo creo que el tema de los números es donde donde está la fortaleza de mi ley porque por ejemplo mi ley ganó el proceso electoral de para la presidencia donde ganó mi ley se fue a segunda vuelta habían habían quedado en un empate técnico se fueron a segunda vuelta este y ahí mi ley terminó ganando creo que con el 56% de aprobación de de una segunda vuelta verdad que no no es no es no es en el sentido mexicano este y y entonces a partir de ahí la la ideología de libertarismo el es otra cosa de mi ley es un gran comunicólogo de este comunicación de comunicación política entonces ha ido difundiendo en 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 gran medida la 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 ideología este y esto lo ha llevado ahorita a un rating de setenta y pico por ciento de aprobación entonces este a pesar de que de que haya una un 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 estos despidos masivos este al final de cuentas el resto de la población que estaba indiferente o o que estaba acostumbrada a cierto modelo se empieza también a a concientizar y empiezan también a votar entonces yo creo que de verdad se puede ganar en el en el plano de las ideas yo estoy convencido no solamente creo estoy convencido de que es la única manera en la que el libertarismo puede ganar siendo convincente en el plano de las ideas creo que es claramente una manera una batalla que se debe de ganar y se debe trabajar en ello pero no estoy de acuerdo con eso creo que si pudieras tener una una victoria política si tener una una victoria de ramo las ideas debes de de tomarla y aseverarla porque no es como explico por ejemplo por ejemplo en la guerra la guerra española estaban los fascistas estaban los comunistas y otros grupos bueno entonces los fascistas nada más hacían lo que les decían esencialmente vas a ir a tomar esa esa colina verdad o morir en el intento verdad y en comparación en contraste había había grupos de milicianos anarquistas y los milicianos y esto lo saco de un libro que me gusta de ciencia ficción que se llama la guerra de siempre la guerra de siempre habla sobre guerras intergalácticas por los puntos de conversión pero bueno mencionaba la guerra de España este de cuando estaba estaban peleando contra francos y manor cual bueno en la guerra existía el banco fascista en el que les decían la gente que hacer y luego había varios bandos y dentro de ellos había un bando así como algo anarquista sino que anarquista por los puntos de conversión en el bando anarquista a ti te tenían que explicar por qué ibas a tomar esa montaña y tú tenías que aceptar la orden solamente si tenía sentido para ti entonces este al final de cuentas los que ganaron fueron los fascistas y lo que dice en el libro es que bueno ganaron los fascistas pero los anarquistas se divirtieron más y es simplemente lo que empiezas en la versión del libertarismo es que ok la retórica es bueno vamos a ganar en el ramo de las ideas ok bueno y si no ganas en el ramo de las ideas porque invirtieron más los combatientes y lavaron el coco a tus enemigos vas a vas a aceptar el sistema democrático que te dice que debes de morir por la patria ¿verdad? cuando te lo digan ¿verdad? esa es la retórica que acabamos de decir o sea si perdemos en el ramo de las ideas entonces hay que aceptar nuestra derrota ¿verdad? o sea o si podemos ganar de otra manera sin ganar la guerra de las ideas un ejemplo como el que mencionaba anteriormente o sea Carlos Salinas con la cantidad de dinero que probablemente se chingó ¿verdad? él impuso la privatización de los bancos lo cual yo pienso que fue la medida correcta cuando anteriormente lo que hicieron es que nacionalizaron como no sé como 200 bancos o como 150 y nada más llegaron como 20 o una mamada así o sea quebraron un vergazo de bancos y luego llegó la industria privada y pues volvieron a renacer el capitalismo dentro de la de la banca ¿verdad? malamente donde se prestaban dinero y era todo un desmadre ¿verdad? pero de el gobierno tiene la banca a una banca privada obviamente tomó la decisión correcta ahora eso fue claramente muy popular también en una cantidad de otros problemas factores históricos donde la gente pues asoció su mala economía con la presidencia de él y problemas que ya había creado otros sexenios le cajeron a él pero bueno el punto es de que él hizo algo en contra fundamental del pueblo ¿verdad? pero fue una política pública correcta yo lo que yo no quiero esperar el resto de mi vida o invertir el resto de mi vida en educar a estúpidos es parte de lo que se tiene que hacer y ya será ¿verdad? pero idealmente quieres una victoria política que te pueda traer políticas públicas en concretas que favorezcan la plataforma libertaria aún y especialmente cuando la gente dice no, ¿sabes qué? yo creo que lo que deberíamos hacer es ser más como Cuba a no chingar su pinche madre o sea realmente no importa cuánta gente esté levantando la mano no voy a no voy a vivir como en Cuba ¿verdad? no voy a dar mi vida por el Estado simplemente porque el pendejo de la casa de al lado está diciendo que bueno pues yo creo que creo que sería ser todo debería estar usado en comuna y ¿sabes qué? vamos a vestirnos todos igualos de una vez ya ¿qué pedo? la democracia es simplemente el sistema en el que vivimos es que es que es que el modelo mira lo que tú planteas sobre sobre como Salinas lo hizo y como AMLO lo está haciendo el tema es la sustentabilidad o sea tú justamente tú mantienes que darle sustentabilidad a este proyecto parte del 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 autoritarismo parte de la autocracia parte de de tener un poder férreo y controlador y una base este de votantes yo creo que yo creo que yo creo que ese ese modelo es el modelo que hemos visto es el modelo que todos conocemos es el modelo que todos nos sabemos y es el modelo que hay que romper porque en la medida en la que se rompe ese sistema es en la medida en la que ya no hay un sistema de 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 votantes pasivos si ya no hay ya no hay hay un una una bolsa de votos este disponible para corromperse a nombre de cualquier sigla que llegue entonces eh el mismo el mismo medio eh de para mantenerse en el poder es el mismo medio para cualquier otro bando o sea entonces eh el lo que está o sea ahorita por ejemplo volteas a ver al PRI y al y al PAN a toda la oposición este contra Morena son lo mismo nada más que es el mismo platillo nada más diferentes recetas si entonces que 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 propuesta va a llegar con una etiqueta libertaria a ofrecer ese mismo ese mismo este ese mismo platillo el pero ahora es otra receta ahora es el mismo platillo es el que estaba comprando el país por todos los años o sea no puedes no 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 está describiendo que la gente sigue comprando lo mismo pero con otro otro label eso es lo que quiere la gente o sea si tú le cambias si tú al mismo platillo le cambias el nombre y la gente lo sigue pidiendo es el platillo no es el nombre entonces estoy de acuerdo estoy estoy de acuerdo yo creo que y yo creo que una propuesta libertaria debe ser disruptiva por naturaleza yo creo que eh o sea describí describí hace rato cómo es que mi ley llegó ahí mi ley llegó a a través de los este de la telebasura que le mencionas en mi opinión puedo estar mal yo pienso no yo pienso que fue telebasura pero no estoy no estoy educado no claro a ver nada más que nada más que hay un elemento cultural importante que hay que destacar si es telebasura es como si lo hubieras visto en la peña futbolística o sea poder reger la deportiva ojalá algún día esto sea viral para que sepan que lo estamos que lo estoy funando desde ahorita por su pinche cagada de contenido este pero bueno el punto es eh el señor ya era parte de un club libertario de economistas libertarios había este un un presidente del club que era invitado a uno de estos programas de telebasura donde donde resulta que en los programas de telebasura futbolera y no sé si de otra índole en Argentina se discutía sobre la política monetaria del país güey era era parte del contenido de los o sea imagínate que en Chavana güey estés viendo temas de política monetaria así de jodido estaba el asunto que 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 el 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 usar la 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 vaya estaba pagando pauta si de para para mantener un una un tema en el en la en la discusión pública que se llamaba política monetaria güey imagínate güey si entonces pues pues un día se enferma este presidente del club de de ñoños este libertarios este y y y este no puede ir al 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 show de telebasura y entonces pues mandan a mi ley y el otro pelado era un pelado que lo interrumpían y se quedaba callado y le daban diez minutos de de plática en tres horas de show ok y llega mi ley con su con su modo disruptivo y empieza y empieza a generar rating este y una cosa lleva a la otra de pronto tal cual tal cual o sea simplemente y el tema fue a ver no se puso a dar clases yo que eso que yo le he estado tratando de decir ahí en los grupos de whatsapp vamos a tomar cualquier caso cualquier tema que esté en la agenda pública y vamos a discutirlo desde el punto de vista libertario pero no dando cátedra güey o sea es este toma el caso de no sé este chalco si este y y tradúcelo en un en un modelo libertario que hubiera pasado en un en un en un este mundo libertario cuáles son las estructuras que tienen que cambiar cómo se gobernaría cómo serían los modelos no sé yo creo que un contenido que sea un tema más propositivo algo que nos esté dando eh carnita y que y que permita poder difundir cómo se viviría güey porque porque es muy difícil para mucha gente conceptualizar este eh situaciones tan 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 imaginativas o tan ilustrativas si me explico aquí tienes tu foro cuando quieras pues digo yo creo que lo estamos haciendo ahorita lo tocamos en el tema de Acapulco este pero pues no sé no sé yo creo que yo creo que que a eso me refiero con el tema de educación no me refiero a pues no no nos dan no nos dan el dinero del mundo para construir fundaciones en México y educar este pero sí difundir güey ser ser verdaderos este difusores de de las ideas libertarias pues sí hay que ponerle el granito de arena aunque aunque esté viniendo el tsunami pero sí sí y está feo porque de hecho te digo que está lo que me habló sobre el partido ese güey pero pues ya o sea sí vamos a intentar hacer todo lo posible por este ¿cómo se dice? arreglar las sillas en el Titanic para que todas queden bien pero ya está para el poder ejecutivo ¿verdad? ya está ejecutivo legislativo y judicial tengo entendido que esa es la totalidad del gobierno tal cual tal cual esa es la otra cosa güey o sea ¿para qué le dedican tanto tiempo y energía a discutir morena? güey a ver lo que viene es así lo peor que se puedan imaginar todavía peor porque no 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 tienen llenadera vamos a ver una cosa así irrisoria güey nos van a querer ver nos van a ver si tantas mentiras nos han dicho en las mañaneras lo vamos a ver ahora mucho más absurdo así ya vamos a caer vamos a caer en esa izquierda obscena del kirchnerismo argentino ese es mi planteamiento con Morena entonces ¿para qué lo discutimos güey? es un momento es un momento y con la infraestructura electoral que tienen güey es un momento ese chingo o sea dime ah no quiero decir ¿cuáles son tus mentiras favoritas de AMLO? la mía fue la que la primera la que decía que ya aquí no se fabrica fentanilo porque la vida después de un de una un spot de un vato claramente de México fabricando fentanilo de que en Culiacán o algo así de que si es lo que hago y pues me muevo de vez de lugar en lugar pero aquí ando que no conoce wow wow y el otro no aquí no hay fentanilo eso lo trae de China la verga aquí no nos diga ya cambió la retórica esa fue la primera ventina esa la que no iba a haber militares en la calle este esa esa también estuvo buena esa estuvo suave y luego la de pues no fue mentira pero todo el el debacle o el desmadre de del avión presidencial donde vamos a rifar te vamos a rifar vas a tenerte un pinche avión pero en tu casa si compras el boleto no pues es que ya no somos realmente dueños del del avión y es una metáfora es el valor del avión en monedas no que buen circo saben todos de verdad ese es este wow no no que mira yo creo que yo creo que la 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 mentira pues no sé tienen muchas muy padres tienen la mentira de sobre sus hijos este que no son corruptos tiene no es nepotismo esto eso es una si no es no es nepotismo es legado este pues la 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 mentira de que la refinería dos bocas iba a estar este refinando no sé cuántos miles de barriles pero yo creo que la mentira la la yo creo que el pacto con el diablo que hizo este vato fue eh los 43 de Yotzinapa güey o sea este güey de AMLO eh o sea y quiero que lo veamos en la justa dimensión como persona como un mortal como un cualquier otro güey un tipo común y corriente que se dedicó a trabajar en una industria que se llama política por muchos años hasta que logró llegar al puesto más alto de la industria en la que él se dedica porque lo hace de una manera espectacular es un político que como pocos se han visto entonces este güey de AMLO agarró un movimiento que fue suma un tema sumamente doloroso para México una verdadera herida eh este de traición si porque porque estos chicos de estos chicos eh este que andaban en en actos ilegales este los los un camión para ser exactos casualmente y moviendo droga y creo que traen droga un tema por el estilo pero pero para eso existen mecanismos de justicia güey o sea estos güey los traicionó el gobierno los traicionó el Estado los traicionó este la la figura que debe de protegernos no este y una de las que mayor 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 categoría tenían en ese momento que era el ejército nacional si este entonces y y bueno mayor categoría ya muy venida menos porque tenía muchas manchas de calderón y todo esto pero pero fue una fue 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 un fue un tema una herida horrible al país y llegó alguien con la con la propuesta de decir saben que esta herida es imperdonable esto lo vamos a solventar lleven al al a la presidencia para 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 sanar esta herida y es una herida que todo méxico compartió no fue una herida de ayotzinapa no fue esa esa herida por ser una traición de la autoridad fue una herida que compartimos en todo el país este y y y esa mentira güey haber traicionado haber fingido güey o sea porque fue una mentira de seis años fue una mentira de crear una comisión de la verdad para echar mentiras güey o sea es es una mentira que no tiene que ver con dinero que el dinero pues como dicen va y viene y se repara no tiene que ver con 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 la vida de personas y con con la moralidad güey de de una institución ya no ya no es de las personas que están en la institución ya es la moralidad de la institución gubernamental cuánta gente tuvo que estar de acuerdo y tuvieron que alinearse a salir a decir esa mentira güey es una puta tragedia güey es una puta tragedia no sé no lo sé Rick difiero un poco o sea sí fue una pinche traición estuvo muy mal pero pienso que una tragedia es cuando algo malo le pasa a una persona buena si a un si alguien que se robó un camión con un vergazo de gente la funan en un país en la cual la posibilidad de que vayas a la cárcel por un homicidio por algo grave que haces es menos de 1% siento que esa no es una tragedia si algo malo le pasa a una persona mala no es una tragedia lo siento o sea que tenemos un chingo de homicidios y si a un a una persona que se robó un camión con él y sus amigos lo funaron porque lo confundieron con malandros que andaban moviendo drogas malamente pues no es no lo considero como una tragedia nacional como una como una un pequeño acto de justicia de cierta manera o no justicia sino justiciado pero no hay ley en México y le tocó que le pasó algo malo a alguien que estaba haciendo algo claramente malo no creo que la idea de que fuera de que vamos a indignarnos todo el país al respecto es de que esta gente para empezar creo que era un grupo izquierdoso que regularmente hacía eso y no nada más eso no nada más robaban camiones cerraban carreteras enteras y cobraban peaje o sea la la el nivel de que de de santificar a estas personas me parece ridículo y está bien que lo traicionó la policía sí pero no eran santas palomitas verdad no era lo mejor de la sociedad no era un boy del TEC que por ejemplo a un vato dos estudiantes del TEC les pasó una bala acá perdida probablemente de la militar no fue buena perdida bueno es lo que dijeron puede estar mal pero esa fue la retórica que nos tocó pero bueno es una tragedia si no lo hiciste es nada malo y nada te pasó malo si eres una persona buena y algo malo te pasó es una tragedia si andas parando carros en la avenida y pidiéndoles cuota para que pasen o de otra manera te chingan pues no me parece aquí como que la gran tragedia del mundo especialmente en un país donde está muriendo gente derecha e izquierda pero si entiendo que haya tomado la bandera de que vamos a darle justicia a los papás de niños muertos y después voltearse y decir fíjense que pues como que no la verdad histórica es la que es entonces pues si está culero está muy culero pero bueno por lo menos podemos coincidir en eso en que haces una pinche mentira bien ojete porque esa fue la mentira que lo llevó a la presidencia wey tu crees se unió no creo que haya sido esa fue una de ellas pero yo creo que acuérdate como se colgó el movimiento de los de Sinampa acuérdate de las marchas hay hubo unas cuantas marchas no sé que tan multitudinarias hayan sido yo creo que lo que los han sido tantas que ya no sabes no pues es que hay una hay una protesta de por todo en Ciudad de México entonces no sé si realmente esa fue la que yo entiendo lo que lo cimentó en el poder fue cuando lo intentó funar este Fox por querer expropiar un predio para hacer una carretera para un hospital eso fue lo que lo cimentó pero no sé cuál ha sido el hito de su o sea es uno de ellos pero no sé si ha sido el más grande de todos para ganar la presidencia a mí me parece que fue el impulso que necesitaba haber tomado el tema el tema de los 43 de ellos pero bueno no no puedes tener razón es que hubo un chingo de cosas de las que se colgó hubo muchos hubo muchos factores por supuesto que sí este luego los programas ya estaban no sé me va a caer el 20 más después pero sí fue uno de los grandes factores creo que a mí lo que me pareció que fue fue más de lo que de lo que le afectó no creo que haya mejor sido un un movimiento que que él este encabezó yo diría que lo que fue es que fue muy inteligente o sea él estaba en el PRI después en el PRD en el PT creo que estuvo y luego fue un Moreno algo así y yo y tengo entendido que lo que lo que fue su clamor a la gloria política fue la capacidad de que cada vez que andaba saltando agarraba gente o sea se chingó al PT el PT ya ni existe o sea se chingó la gente del PT se agarró gente del PRD este y gente ya tenía aliada del PRI o sea tenía como que ya sus clics o sea ahí está Barlet por ejemplo del PRI entonces creo que a lo mejor no fue un hito de que fue fuerte una marcha sino que fue esa inteligencia que capitalizó en diferentes movimientos y empezó a agarrar a lo mejor de cada uno o sea bueno digo no lo mejor es lo peor pero me refiero que agarró un equipo a los que tenían más capacidad de voto más atracción de voto sí sí o sea fue pichicateando de aquí a allá en su en su en su carrusel verdad y eventualmente pues llegó a fundar Morena donde pues ahí trajo a toda la poderosa todo lo cancidígeno ahí es donde se hizo metástasis y ahí es donde tomó el poder especialmente digo Barlet es un claro ejemplo porque es el que él acusó a Barlet de verle este robado el la presidencia él no lo acusó de que la caída del sistema verdad y un chingo de otras corrupciones y fue hay tema hay tema Barlet acaba de regresar las noticias entre ayer y hoy este porque acaban de desclasificar un documento del FBI o del sí creo que el FBI con respecto a implicaciones de Manuel Barlet en el asesinato de Kiki Camarena aquel agente de la DEA en los ochentos que asesinó el cártel de Guadalajara ya no hay culpa una vez que hay un podcast de Luis Chaparro que se llama lo olvidé lo olvidé lo estaba escuchando hace rato este Luis Chaparro es un periodista de investigación especializado en el tema de narcotráfico es un hombre muy reconocido en su tema y además como emblema también creo que vale la pena mencionar que tiene su cabeza tiene precio por parte del narcotráfico entonces creo que creo que es una una validación de que está haciendo su trabajo este le van a dar el premio el periodismo como le comien a los autobispados al gobierno por ser buen periodista le tiene un hombre ganar el premio periodismo este y y justo justo acaba de sacar hace poquito en su podcast este un tres bueno hay un un el tema de de Kiki Camarena este visto desde otro 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 ángulo sino la la perspectiva de otro participante que estuvo profugo hasta creo o bueno si que evadió la justicia sobre ese tema este como hasta 2019 si mal no recuerdo entonces este lo capturaron ya 70 años como responsable del tema de Kiki Camarena y y da 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 luz da luz a ese tema está muy interesante y está Manuel Barlet estuvo menciona que Manuel Barlet estuvo en la casa mientras durante la tortura y este de y secuestro de Kiki Camarena hay no más hay no más y by the way para que te eches un taquito en la historia está está involucrado este un rancho en Veracruz de Caro Quintero donde se entrenaban las fuerzas de la CIA que estaban este para ir a Nicaragua a Nicaragua ajá o sea que esa era la la vía todo lo que o sea lo que se ha dicho por muchísimos años de que del narcotráfico de la CIA ajá era a través de este mecanismo con Caro Quintero este ahí está la historia te la paso está buenísima interesante conspira nueva de las CIA bueno oye es que es que no es conspira lo único porque porque ya se ha probado que ellos estaban apoyando los contras y sacaban dinero desde el gobierno americano para deja tú o sea en el podcast sale la entrevista con el con el agente que estuvo investigando el asesinato de Quique Camarena que fue y él fue el que encontró que la CIA estaba involucrada y fue y le hicieron un hearing en el Senado o en el Congreso y hay memorándums al respecto o sea todo esto está documentado pero pues Barlet sigue ahí así que vale vamos a no no estoy culero está interesante y también ahí estaba viendo comentarios que hablaban sobre cómo hay presidentes de México que han estado este dentro de la nómina de la CIA así de que a la verga no no está está interesando el rabbit hole este le voy a mencionar en relación a los amigos del presidente siento que se está rodeando nada más como que de lo peor del PRI pero la gente que sabe como 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 este señor dónde están los cadáveres son los que tienen como que las llaves del poder en México y por eso que son esenciales para mantenerlos ahí pero no sé qué tanto sea que dependa de ellos y cuánto es de que ellos cuánto control debe tener ellos en contexto de presidente difícil difícil de saber pero difícil difícil de ver sí y especialmente con el contexto del narcotráfico porque tiene un chingo de dinero un chingo de fuerza y AMLO no está haciendo nada al respecto claramente tiene algún tipo de interés al respecto o al menos es lo que se lo que se ve verdad pero quién sabe hasta qué hasta qué nivel realmente se está haciendo pendejo verdad y a lo mejor está involucrado no sé están hablando mucho sobre la gente que está dando exposición a los como se dice a los juicios que están en Estados Unidos acerca de gente que no que gente del gobierno está metida y está tal fulano y los la policía está dentro de ella todos saben que es verdad pero normalmente no ha caído nada en Estados Unidos de hecho cuando intentaron intentaron uno de los generales actuales los intentaron detener con su familia lo tuvieron que consultar no por evidencia sino porque creo que en el tiempo era Barack Obama que decía que no quería antagonizar nadie no creo que quien lo soltó que a un militar que estaba bajo el mando de AMLO lo soltaron no por evidencia sino por no a Paco Cienfuegos el general Cienfuegos que fue el secretario de la Sedena con este Peña Nieto que fue el encubridor del tema de Yotzinapa que fue quien dejó a Luis Cresencio Sandoval que fue el secretario de AMLO este entonces pues sí es ahí la red de encubrimiento en ese sentido bueno hablando también de lo que estábamos regresando al tema de con una perspectiva más tal vez más maquiavela en contraste una perspectiva tal vez más fielmente libertaria o autónoma es un ejemplo de cómo funciona o sea el sistema de corrupción no nada más funciona porque ellos se protegen ¿verdad? sino porque al encubrir a una persona o sea vamos a decir que por el susto de conversión AMLO sabe que sin fuego se es corrupto y tiene pruebas ¿verdad? entonces él ya se debe a él completamente entonces él tiene control sobre esas personas que en un momento dado puede meter a la cárcel como es lo que dicen de Samuel ¿verdad? quién sabe si sea verdad o no dicen que tienen carpetas y por eso está aliándose con él con AMLO ¿verdad? quién sabe qué tan verdad sea eso pero bueno es un ejemplo de una perspectiva maquiavélica que funciona y lo ha mantenido en el poder en contraste a lo que debería ser lo correcto que es que que paguen quien la rompa la paga ¿verdad? pues sí pero digo al final de cuentas por ejemplo si creo que creo que ese es el tema ese es el tema de la de la voluntad política ¿no? o sea que en verdad el líder quien esté quien esté a cargo de la toma de decisiones tenga principios y valores incorruptibles si sea una persona que que vaya a tomar decisiones sin 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 considerar el costo político yo por ejemplo lo que te diría es la única manera de acabar con la corrupción es es este bueno eliminando el gobierno pero además simplemente dándole luz dando transparencia completa a todas las operaciones o sea en la medida en la que en la medida en la que en la que acabes con con los espacios cerrados y ocultos es en la medida en la que acabas con la corrupción o sea este pero pero sí verdaderamente perseguirla porque pues lo que hacen todos los políticos por ejemplo el tema de AMLO toda la corrupción que saltó en su en su sexenio y y no hubo castigos estuvo lo de segalmex y todavía este director está está en la está en segob es que lo chamaquearon palabras de presente lo chamaquearon a ti nunca te han chamaqueado porque estás jugándolo tú y que es que eres no 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 o sea es es una barbaridad es una barbaridad este pobrecito donde está tu compasión a ver no no y el tema y el tema y el tema es que al final de cuentas se vuelve una cuestión de de este de voluntad política de decir güey pues no puedo aceptar de esto o sea te hayan chamaqueado o no pues vas al bote güey por o sea por corrupto güey sí por por pendejo lo que sea que lo que lo decía el sistema judicial no yo güey pero pero no esto no no te no puedo no puedo premiarte en este en este en este contexto que me explicó este pues se mantiene si no lo premias a ver quién va a hacer quién va a ocultar todo el desmadre que tú hagas nadie a lo que voy a decir que eso el idealismo y el pragmatismo tienen un pleito por una razón verdad porque va va ganando el pragmatismo y cada vez que entra un idealista verdad es nada más una manera es autodestructivo si empiezas a quitar a toda la gente corrupta del país y el sistema de gobierno se acaba el gobierno y el poder odia un vacío y nada más va a llegar otra persona que sí está dispuesta a callarse y dejar que hayan robado como lamblo donde lo que iba a decir es otra de sus mentiras no perseguir los crímenes de los expresidentes y en lugar de hacerlo decir que lo va a dejar una votación popular una pendejada como si la justicia se debería de tomar voto al respecto vamos a ver si el asesino debe de ir a ver quién quién quiere que el asesino vaya a la cárcel no pues vamos a soltar al asesino pues en realidad ese es el modelo gringo el modelo gringo es por votación hay un veredicto de sus pares a los que se les presenta la evidencia ellos toman la decisión o sea no está muy lejos el juzgado puede puede encontrar a los a los este las personas que toman un juicio si votan en contra como incompetentes y vuelven a hacer otro juicio no pueden hacer o sea es es válido este pero dentro de un de un sistema dentro de un marco pero bueno a lo que a ese tipo de cosas es a las que me refiero cuando digo que AMLO en su en su afán este comunista que se convirtió en un tirano nos nos está dando nos está está dando un paso muy grande que que sería un costo que que hubiera absorbido un movimiento libertario por ejemplo destruir las instituciones o sea un gobierno libertario no requiere tanto gobierno y este hoy empezó con algunas y lo va a seguir haciendo sin duda alguna a que ha destruido otras que eran muy valiosas sí pero al final de cuentas ese valor no lo tiene por qué dar el gobierno tiene que darle el libre mercado sí pero no está en todas las instituciones como ok sí tiene razón pero también ese dinero que utilizar esas instituciones los está usando para otras instituciones no importa ese dinero ya se perdió ese ese dinero y el dinero futuro que no te puedes imaginar todavía ya se perdió güey sí o sea eso ya ya valió verga el tema es qué podemos rescatar de esto si me explico bueno podemos rescatar que si hay avances podemos rescatar el hecho de que el día de mañana va a dejar una un 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 sistema totalmente presidencial ahí disponible a la mano y con ese mismo sistema es con el sistema que con el día que llegue alguien que tenga los tamaños de no doblarse ante la ante las presiones con ese poder va a ser con el que va a tumbar todo el sistema y luego desmantelar el propio sistema o hacer todo peor siempre podemos ir más por abajo no de hecho de hecho no te no o sea no tengas duda conforme vaya avanzando este régimen se va a ir poniendo peor o sea el tema es quién va a ser el último el último de este régimen este el último de esta dinastía obradorista pues sí pero pienso que también es de como que ok va va a haber un último y digamos que vemos la luz y encontramos otra persona eventualmente y eso fue lo que escribió un pequeño artículo al respecto eventualmente va a haber más sicarios que gente en el ejército o sea eventualmente esto es como el global warming o sea eventualmente es posible que nos muramos todos o sea o sea es una realidad ¿verdad? que se vuelva más poderoso el narcotráfico se vuelva tan poderoso que no existe nivel de estado suficiente como para poder siquiera darle un este un pleito tengo entendido que pudiera darse en el bajo en los supuestos donde se deteriorara la calidad del ejército a una magnitud terrible como la del ejército venezolano colombiano que básicamente tiran con uleras este pero mientras tanto no creo o sea la verdad es que híjole después podemos platicar de todo lo que es la mentira del narcotráfico pero bueno así que este lo que voy es todo todo el aparato militar este es muchísimo alano la que invierte el país y la tecnología y la capacidad de fuego es una cosa estrepitosa contra lo que hay en el narcotráfico si como dices un tema para todo un podcast o sea pero yo diría que está haciendo una falsa equivalencia o sea es como es como Vietnam o sea estás hablando sobre un ejército entrenado en contra de rice farmers así que no puedes distinguir el narcotráfico es algo que nunca se va a acabar y eso es un pleito es un pleito eterno y tienen más fuerza de fuego en la militar pero es posible que terminen teniendo más gente el narcotráfico y que por ser un tipo de guerra como se dice voy a poner todas mis fuerzas y tú las tuyas una guerra guerrilla es una guerra guerrilla pues es como las FARC o eventualmente el gobierno va a decir bueno vamos a darles un espacio en el congreso bueno es factible que digo sería una tragedia que llegáramos a eso a darles un espacio en el congreso como organizaciones de narcotraficantes pero el tema del narcotráfico creo que creo que tiene dos 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 vertientes que habría que tratar que habría que abordar para 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 eliminar porque justo si tienes razón cuando dices que nunca se va a acabar entonces para eliminar con el narcotráfico pues hay que hay que poner supuestos así como tú dices que puede haber llegar el narcotráfico a ser más grande que el ejército pues si se puede bajo ciertos supuestos yo también creo que se puede eliminar el narcotráfico bajo ciertos supuestos y para eso habría que entenderlo en sus dos dimensiones la primera por el lado del comercio si de la compra venta es producción manufactura traslado trasiego de narcóticos esa es una una actividad de esa de la industria del narcotráfico la otra es la violencia si el este tiene tiene esta otra área de operaciones de esa industria que es la violencia tal cual y el tema con la violencia el tema el tema con la violencia es es en particular el equipamiento con el que trabajan si porque la violencia es natural en la humanidad la violencia es una condición inherente del ser humano si no podemos eliminar la violencia de la humanidad de la manera en la que no podemos eliminar el lenguaje de la humanidad o sea es una una condición inherente este claro hay condiciones sociales que buscan reducirla mitigarla con este contenerla si claro pero bueno eso siempre va a existir el tema el tema con la violencia del narcotráfico es que como trabajan con con armas de alto de peso calibre con y ahí empiezan a trabajar con explosivos con drones tienen tienen armamento de grado militar como las minimis que son son las metralletas que con las que que montan este los los helicópteros o los o los vehículos artillados entonces este a quienes ponen en peligro esas armas esa es la población civil no al ejército el ejército está preparado y está equipado para atender esas esas condiciones los civiles no entonces la violencia que incide en los ciudadanos es la violencia con arma de fuego entonces de verdad hacer un ejercicio de blindar este fronteras tanto al exterior como fronteras interiores hacer operativos o sea no no es este tampoco tan complicado y los tienen muy claros identificadas cuáles son las células delictivas este y eso es lo que hablaba del tema de la mentira del narco que será otra cosa pero las autoridades están coludidas al 100% con con por lo menos con esas células de alto impacto de criminales de alto impacto entonces eliminar el tema de armas de fuego por un lado y por otro el tema de narcóticos legalizarlos regularizarlos sí y en esa medida con esos dos supuestos podemos empezar a atender el tema de narcotráfico y por supuesto que habría que atender toda la parte de atención de salud mental y la la pues el tejido social tal cual pues sí pero del dicho al hecho por eso es que deben de votar todos por mí en el partido de libertad mexicano pero que toma el poder todos pueden disfrutar sus drogas en paz con sus armas y bueno es que es sin armas en realidad sería yo creo que yo creo que yo creo que la la ahí sí ahí sí discrepo con el con el planteamiento de liberal de las armas yo creo que yo creo que que no no hay que solamente la gente que nada más el estado debería tener armas piensas que nada más la gente buena del gobierno debe tener armas pues no 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 el gobierno pero pero sí este mi modelo de seguridad el modelo libertario de seguridad es un modelo también privatizado un modelo libre mercado entonces habrá que tener este certificadoras o sea no pues habrá que tener certificadoras y y empresas de seguridad este que oferten esos servicios pero justo eso mira si le dejamos el monopolio al gobierno solamente hay un proveedor de violencia en este en ese caso sí y si ese proveedor se corrompe o es ineficiente en sus modelos de atracción de talento formación de talento pues vamos a tener entonces este los los como se llama el recurso humano pues defectuoso para estas actividades entonces lo que necesitamos es que haya una libre competencia que estén este diferentes actores dentro de la industria de la seguridad este capacitándose y formando mejores mejores este elementos que estén en las en sus filas yo yo así es como lo considero pues sí parte de bueno parte de la plataforma que es más liberación alrededor de las armas idealmente lo que quieres es que existan organizaciones que compitan entre sí para poder dar un mejor servicio en relación a las armas pero no depende de del nivel tipo hay diferentes retóricas hay diferentes opiniones dentro del libertarismo entre minarquistas y anarcocapitalistas cuando los más libertarios quieren nada más que el gobierno pueda tener este un otro más grande sobre la seguridad y los anarcocapitalistas los cuales yo me comparto en ello es que pues nada más estás dándole más armas a gente que ya activamente está quitando dinero o sea la gente no no percibe el gobierno tanto como lo que es verdad que es otra otro grupo de gente que nada más está quitando quitando tu dinero claro está un servicio y realmente no estamos viendo que realmente esté siquiera haciendo sus funciones lo que queremos es poder tener los medios para defendernos a nosotros mismos y nuestras comunidades no nada más en contra del narco sino en contra del mismo gobierno que activamente está buscando cómo quitar nuestros activos para fomentar su propio bienestar de hecho AMLO ya está trabajando en eso si lo viste la propuesta la propuesta de quitar armas no 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 al contrario según yo te di que quiere quitar ok yo escuché que quiere dar armas como a comuneros o diferentes pueblos si con que nada más te identifiques como ejidatario comunero o eso pero que en ciudades quiere ser lo contrario o sea que quiere pues mira más gente en las áreas rurales y menos armas en las áreas de ciudades no creo que el tema es que estaba limitando el calibre pero al final estaba limitando el calibre si eso es una limitación importante pero a ver creo que en el balance en el balance es neto positivo en el tema de liberalización de armas ¿por qué? porque más gente va a tener acceso a armas de manera legal por un lado y segundo no te limita tu derecho a defenderte o tu derecho a usar tu arma el hecho el limitar el calibre o al final de cuentas en el sentido estricto del uso de un arma de fuego de defensa personal pues tu intención es detener al atacante ¿verdad? si tu intención es matar a alguien porque te están atacando bro tienes que ir a terapia si me explico o sea el impósito de tener las armas es en un dado que el gobierno se vuelva totalitario poder tomar las armas y tomar control del gobierno cualquier cosa que limite eso es simplemente propaganda es una manera de mantener a gente segura si en China puede ser un esclavo muy seguro la verdad es que la limitación del calibre no es una manera más de mantener el control sobre la sociedad y para que el gobierno se diga que se esté dando así palmaditas en la espalda ya ayudé a que hubiera menos violencia en el país diciéndole a la gente que sigue la ley que no debe de tener calibres más altos porque no queremos que maten a policías especialmente en el contexto de un país donde tiene policías corruptos que te van y te entregan contra el narcotráfico bueno eso sí pero es que a ver estás tomando el planteamiento del tema por ejemplo en la discusión del aborto los que dicen es que el 1% de los embarazos que son a causa de violaciones entonces por eso tiene que permitir el aborto pues voy a llegarse al 1% es como si me dijeras que entonces de los de los este incidentes violentos con arma de fuego pues qué porcentaje son de personas contra policías abusivos si me explico no contra policías en el ejercicio de su deber entonces a lo que voy con esto es como a ver tomando en cuenta que el deber de la policía es ejercer leyes que ambos pensamos que son injustos de parte del estado pero si quieres hablarlo de una perspectiva más filosófica no hay problema pero toma un partido o vas a defender por los postos prácticos vas a defender que tienes un derecho inalienable a defender tu vida y por lo tanto un arma o vas a decir que eres un utilitarista y que tu derecho a las armas es proporcional o es relativo al beneficio comunal o sea si yo te puedo restringir o sea yo te voy por los postos te conversiones no sé que yo soy el estado puedes decir que yo te voy a restringir las armas que es bueno para todos es que tu planteamiento tu planteamiento es un inicio dices que las armas son para poderte defender de un de un de un gobierno autoritario yo te diría estamos en 2024 carnal las revoluciones ahora son democráticas son a través de los mecanismos de votación cualquier gobierno que se imponga por medio de la violencia no es un gobierno que ni vaya a ser sustentable no va a tener legitimidad no va a tener apoyo internacional entonces en realidad estar estar este hay muchos gobiernos que han entrado por las armas y se han mantenido y han sido legitimizados por la por la comunidad internacional digo no quiero por ejemplo muy americano pero claramente Estados Unidos verdad hay muchas dictaduras verdad está China verdad que es una forma en la que se mantiene el poder a través del uso de la violencia de Rusia verdad grandes países que se mantienen ahí por el uso exclusivo de la violencia a través de una dictadura en contra de la población y la voluntad de la población y que ahí siguen y tienen el respaldo de la comunidad internacional a ciertas cantidades de niveles yo no veo nadie metiéndose en China porque está metiendo un vergazo de musulmanes verdad a centros de concentración verdad no los están matando verdad pero pues más o menos ahí los andan este amedrentando pero bueno pero no es circunstancial si te quieres comparar con modelos de gobierno de China de Rusia de Arabia Saudita pues yo lo que te diría es esos modelos no son para nada libertarios esos son modelos totalmente autoritarios entonces Singapur es un modelo autoritario y ese que tiene la cantidad de granos y llegó y llegó por medio de una revolución armada él no pero mató a mucha gente bueno no no es que una vez democráticamente pero es que una cosa es una y otra cosa es otra yo estoy hablando de que ahorita si tú tú me dices que las armas son exclusivamente para o sea o no exclusivamente pero la intención el derecho a las armas es para definir un gobierno autoritario actualmente en la modernidad que estados que países se están se gobiernan o vaya se han logrado llegar al poder a través de las armas y verdaderamente ser sustentables sostenibles mantenerse tener legitimidad o por ejemplo vete a África vete al al centro de África por supuesto que hay movimientos armados tiene Zimbabue Zimbabue nació siendo un movimiento armado salió sacaron era Rodesia antes de ser Zimbabue y se pusieron a matar a todos los blancos tienes a Haití Haití también sacaron una revolución armada sacaron a todos los blancos entonces si el argumento para mantener para tener armas de grueso calibre es defenderte del gobierno yo te diría hay otras alternativas para defenderte del gobierno y tenemos la vida democrática si no creo que sea un dictador de una manera democrática realmente de poder defenderte al respecto pero es circunstancial a lo que te ve a lo que refería si quieres abordar esto filosóficamente o pragmáticamente o sea si es pragmáticamente nada más dime cuántos cuántos ejemplos modernos de países que hayan tomado las armas y poderse constituir debo de mencionar para que digas no pues si es cierto ya mencionaste dos o tres entonces por lo tanto tengo la razón pero si es una perspectiva moral no puedes tener ambas cosas es una perspectiva moral donde dices la gente es libre y puede portar armas porque tiene su autonomía individual que es inalienable o vas a decir tus derechos o tu este tu derecho a la autodefensa verdad o tus derechos en general son restringibles en el contexto de que es lo mejor para la mayoría de parte de la población o sea esa es una perspectiva más como que dentro de no sé Kant versus John Stuart Mill en general puedes tomar una perspectiva religiosa y otras diferentes pero quiero pensar que a lo mejor iría pues no es bastante utilitaria es que es bastante utilitaria es en el sentido más en el sentido de decir a ver este si vamos a reducir el tema de la violencia de alto impacto pues tenemos que reducir el acceso a las armas verdad entonces idealmente idealmente yo pensaría en que las personas que tengan acceso a las armas son personas que están dedicadas al tema del manejo de seguridad ya sea seguridad de personas o seguridad silvestre también hay uso de armas para uso silvestre y esas personas deberán estar certificadas no hay otra razón para que las personas tengan armas si no es para para dedicarse a un área de defensa si me explico defensa de propiedad y defensa en contra del gobierno ese es el origen de las armas pero el tema el tema es dedicarse dedicarse a o sea ser un profesional de tener certificaciones ser una persona porque aquí el riesgo está en que la 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 disponibilidad de armas sea tal que personas sin la capacidad de 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 uso manejo o responsabilización de las armas pues pues causen un daño si me explico es un problema es un costo de de vivir en una sociedad en la cual puedas protegerte últimamente de lo que se ha mostrado como la la mayor amenaza continua a tu existencia en el sentido de que te quita la mitad de lo que tú ganas por el resto de tu existencia que es el gobierno además que la idea es que no lo vas a contar así y está difícil contabilizar o sea es como que te digo bueno cuál es cuál es la ventaja cuál es la ventaja de tener a un estados unidos actualmente este como como se ha constituido ahora en comparación a que pudiera estado si se hubiera mantenido bajo el gobierno inglés verdad pues digo a ti no te estaban cobrando impuestos que no querías razonables en el momento y pues no tuviste la elección al respecto pero igual aquí en México México se creó a través de una revolución armada a través de la muerte de gran cantidad de personas varias veces verdad y la idea y se fue todo al desmadre verdad entonces el sistema actual es en sí una prueba de la necesidad de las armas verdad para poder conciliar problemas en los cuales no hay firme conciliación creo que el error ahí es para empezar es circunstancial tendrías que probar de una forma matemática razonable que es mejor tener una estabilidad donde quite el gobierno perpetuamente 50% de lo que vendes de lo que ganas tú por el resto de tu existencia es mejor esta situación que una en la que pudieras tener la opción de cambiar fundamentalmente el sistema para imponer algo diferente eso sería lo que tendrías que probar en general y pues sacar las matemáticas al respecto lo veo difícil pero retóricamente tú dices una cosa que bueno yo quiero que la gente que no haya gente que se agarre a balazos en las escuelas como en Estados Unidos y yo no quiero vivir en una China comunista en la cual eventualmente quiten la propiedad privada nada más tengas 100 años de tu propiedad después se la quede el gobierno para hacer lo que yo quiera con ella y la única manera últimamente de poder ponerle un paro a un gobierno es la vida armada y quitarla fundamentalmente a una población es condenarlos a la esclavitud cualquier pueblo que no tenga los medios de defenderse está a la buena voluntad del gobierno en turno de qué es lo que le va a pasar la tentativa de qué es lo que va a terminar con su vida nada más cuando le parezca el gobierno y eso es lo que vamos pero de nuevo eso es un tema para todo un podcast aquí le podemos seguir hasta que nos saque aquí Google Meets que creo que nos da unos cuantos minutos más pero es una cuestión filosófica y pragmática yo lo que digo es de que bueno vas a defender la perspectiva de utilitaristas no hay problema o sea vamos a ver hasta dónde nos llevan y es muy circunstancial así como puede ser que le quites las armas a todos y vamos a poder mantener un monopolio del gobierno la violencia va a haber menos homicidios y las disputas vemos cómo las arreglamos hablando muy bien puede ser como vamos ahorita que entre un gobierno cada vez más de izquierda restringela la propiedad privada hasta un punto en el cual sea simplemente un esclavo del gobierno donde la mayor parte de tu dinero vaya a ir a programas de gobierno para subsidiar al resto de la población a tu expensa hasta que te mueras y no tengas nada de ninguna manera práctica de poder defenderte más que pues no sé quemarte a ti mismo en medio de una plaza en protesta y la gente toma fotos al respecto como los pinches este pacifistas monjes de tibet entonces este no sé yo creo que yo creo que hay otras maneras de defenderse o sea este sos como una persona muy fácilmente esclavizar pues no porque no porque al final le cuentas mira si vas a hablar del tema de responder de 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 atender las las este las complicaciones que genera el gobierno a través de la violencia o sea si vamos a hablar de defender la la propiedad privada la propiedad privada estás tomando al gobierno como la forma de violencia que está perpetuando verdad o sea no es una ausencia de violencia lo que estás describiendo partiendo estamos partiendo de que el gobierno ya está activamente haciendo un sistema de violencia en contra de ti para tomar tus cosas para tener un sistema es como no vamos Marcelo estás hablando sobre pelear contra la mafia no ya tenemos a un mafioso aquí que nos está robando y pues es el que mantiene las cosas aquí quietas aquí está el cartel de Sinaloa el cartel de Sinaloa es el que sabe y pues no te vas a tener en contra el cartel de Sinaloa y traer al cartel del noreste verdad o sea es un desmadre la verdad es que hay que quedarnos con el cartel con el que estamos y que el cartel maneje las cosas y si tienes que pagarle al cartel una cuota cada vez que te venga y te ponga la mano pues chinga su madre Marcelo es un argumento nada más estoy diciendo que la manera en que lo estás aplicando retóricamente no parece que estés tomando como que el costo o sea no estás diciendo que ah es que no va a haber violencia no no activamente ya hay violencia del estado en contra tuyo para que le pagues pero no violencia física pero no es una deja de pagarle dinero deja de tomar cualquier negocio que hagas hazlo sin ningún permiso y cuando te cierren no hagas nada al respecto no puedes tomar violencia por eso ok y como vas a responder a eso Marcelo a balazos el día que lleguen a quitarte tu local porque no tienes este los los permisos vas a responder con tus armas de grueso calibre que no te están permitiendo pero por qué lo seguirías hay niveles ok vamos te cierran el changarro porque no tienes los permisos tú dime a qué nivel salta la rana ok primero te piden un permiso de que bueno tienes que tener un permiso para decirnos dónde estás va ahora tienes un permiso para decir dónde puedes comprar las cosas porque no las puedes comprar y luego control de precios y faltan los que pongan no hombre y faltan los que vengan en qué punto le disparas a la persona cuando te diga que tienes que no puedes ir aquí en ninguno en ninguno entonces es un esclavo perpetuo del estado realmente no hay una forma revolucionaria de solucionar las cosas no al contrario al contrario yo mira yo lo que te diría es yo tengo la fortuna de tener libertad financiera a través de mi trabajo de mis emprendimientos y esto me da la la oportunidad si algo malo sucede no no me da la oportunidad más bien más bien me da la oportunidad de decir que que no soy esclavo y que no no me pueden esclavizar al contrario yo soy tan desesclavizado justamente a través de 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 mi trabajo no pero a lo que voy con esto es este en si 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 se acerca conmigo la autoridad para seguirme robando pues yo yo entro a través del amparo entro a través de todas las vías jurídicas hasta donde me deje trabajar y si no me deja trabajar pues me muevo a trabajar a otro espacio donde se pueda cuando no hay espacios o sea si eventualmente no hay espacios y eso no es una realidad para gran gran parte de la población o sea lo que estás diciendo es el defensa de la restricción de las armas es en beneficio de gran parte de la población ¿verdad? no yo lo que lo que digo no lo que digo es lo que digo es la 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 violencia no va a ser la solución por lo siguiente por lo siguiente porque la 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 organización la organización para poder para poder tumbar un ejército a un país por vía armada requiere una organización que no va a llegar por el mecanismo de que te estén quitando tus permisos tu negocio si me explico entonces en realidad no sustenta la necesidad de que la gente esté armada para defenderse de un gobierno este si en realidad más bien nos dedicamos a construir un sistema justo si si tú en tu autocracia de marcelo el día que estés como como líder indiscutible de este sistema político cuando llegue al poder este si si en ese momento construyes un sistema justo que a perpetuidad que tenga que esté pensado diseñado para hacer para que para que se mantenga a perpetuidad entonces de que gobierno tendrías que 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 protegerte si me explicó probablemente bueno pero porque de otros porque hay expansionistas hay países que son expansionistas bueno pero entonces tienes un departamento de fuerzas armadas no ocupas que todo mundo esté armado para protegerse de una invasión si te cae un ejército profesional de chinos no te sirven de nada campesinos armados ah te sorprenderías has escuchado de vietnam sacas sacas la guerra de vietnam no pero la guerra de vietnam no fue una guerra desorganizada había una había un ejército de vietnam de campesinos con AK-47 y con fondos extranjeros si de china y con generales y con generales capacitados preparados que diseñaron y gente que no tenía ni donde dormir y gente de la calle también y vagos una cosa es que una gran cantidad una cosa es quien diseña la estrategia y otra cosa es quien dispara la bala o sea al final de cuentas en México y aquí en México de donde organizas algo así o sea no ahí están todos los carteles que crees que están siendo los carteles más que tomando poder territorial y financiero del país hay una gran cantidad de gente con gran cantidad de armas de hecho como te mencionaba si sumaras la cantidad de sicarios la cantidad de soldados verdad pues ahí se le llevan digo no están todos unificados en el cartel verdad pero pues las fuerzas armadas tampoco crees que sea el paraíso de la organización este ahí se le llevan obviamente ahorita tiene más poder obviamente las fuerzas armadas porque tienen el capital en la unificación verdad pero en relación a número de personas ahí se dan un tiro y en relación a armas de fuego pues ya tienen un chingo de calibre 50 los narcotraficantes yo creo que ese dato yo creo que ese dato lo tienes lo tienes impreciso porque las fuerzas armadas hace bueno a ver las fuerzas del narco se estaban diciendo hace poquito que era el cuarto quinto empleador más importante de México con cerca de 25 mil este pues empleados o en nómin pero las fuerzas armadas están en 250 mil 300 mil personas una cosa por el estilo lo revises no todos son soldados en activo en teoría tendrías que comparar gatilleros con gatilleros gran parte del sistema militar ahorita están operando hoteles no todos los militares están realmente en activo pero tienen una formación Marcelo o sea no comparemos el tema de la calidad del capital humano en las organizaciones o sea también tienen mucha preparación los narcotraficantes no es tan buena tal vez como los militares pero ellos contratan muchos soldados colombianos que les dan clases de hecho por basar en el estilo conocí una persona que él como que daba clases de defensa personal para los militares y también le daba clases a los narcotraficantes o sea no se le va a dar una plática es este aprenden las mismas personas y hubo una gran cantidad entre células criminales extranjeras y países que han caído en Latinoamérica hay mucha gente que está bien adiestrada por las armas que los traen desde Sudamérica para trabajar aquí en Colombia un gran despido de militares y grandes de ellos se fueron aquí a los narcotraficantes pero déjame tener unas más las cifras para hablar sobre algo concreto para que la gente que lo está escuchando le parezca algo interesante la Armada de México consta con 241 mil 717 soldados esta es una cita del 2023 en el 2022 se estima que la población del cartel estaría o sea los carteles en general estaría entre 160 mil y 185 mil el sueldo el sueldo del soldado es de 25 mil 240 por mes en México según dicho sujeto en el nivel más bajo se ubican los sicarios y los halcones en la pirámide organizacional de los narcos quienes tienen un rango similar de deero bajo entre los 20 mil a 50 mil pesos al mes otras personas dicen que los sicarios ganan entre 10 mil y 12 mil así que varía la cifra el gobierno federal prevé que la Secretaría de Defensa Nacional haga un gasto de 259 mil 433.8 millones de pesos en el 2024 y en el 2018 una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que la industria criminal genera cada año ingresos brutos por un estimado de 600 mil millones de pesos es decir aproximadamente 33 mil 165 millones de dólares entonces comparan por ejemplo el gasto el gasto en defensa de la Sedena 259 mil 433.8 millones y 600 mil millones de pesos de parto de narcotráfico pero es que es que es que a ver hay muchas impresiones porque de entrada el primer dato que dijiste que era la Secretaría Armada de México entonces yo te diría se busca totalidad de fuerzas de orden público de fuerzas de seguridad nacional más bien en dado caso pero todas las fuerzas las fuerzas armadas y la marina en el sentido y las fuerzas aéreas en un momento dado por otro lado el tema de los ingresos 600 mil millones de pesos en ingresos no significan utilidades significan en monto de venta de ahí tienen que repartir a políticos que es su primer proveedor más bien el político es el que le cobra piso al narcotraficante el político es el que le dice bueno aquí me pagas tanto para que sigas trabajando esa es la realidad de cómo opera esa industria y de ahí tienes que pagar la materia prima o sea el costo de producto el costo de cada kilo cada gramo lo que sea más tu gasto operativo que tienes que tener un montón de gente en equipos de seguridad entonces de esos 600 híjole este que te gusta que te quede la mitad y esa mitad pues no es solamente una sola no es no es un una sola cabeza se divide entre muchos muchos este diferentes actores y en este caso pues son 250 mil millones de pesos para una sola institución verdad a un solo secretario y de ahí se parte todo entonces este es diferente es creo que creo que la misma razón por la cual no se ha organizado el narcotráfico en México para hacer un levantamiento y derrocar al gobierno es la misma por la cual no se levantaría todo el montón del país aunque estuviéramos armados para derrocar un gobierno ese es ese es mi planteamiento yo que ya se ha levantado diferentes veces el país y probablemente no lo va a ser porque ya estamos este este económicamente gran parte del país como estaba cuando se levantaron verdad pero la 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 existencia del sistema Q actual es consecuencia de un levantamiento armado verdad o sea que el puede decir aquí se acaba la fiesta verdad vamos a perpetuar este por tus gumaros acá que ya nadie más puede tener armas para provocar el sistema actual porque creo que eso va a ser lo mejor lo mejor para la gente pero pues eso eso es muy circunstancial sacas ahorita el sistema de justicia todos los los crímenes que haya cometido el actual gobierno pues ya se perpetúan verdad ya no hay una forma fundamental llegar a a una como se dice a una manera de resolverlos porque es la manera en la que se mantiene en el poder y se va a perpetuar el sistema redistributivo político a perpetuidad porque las matemáticas tuyas dicen que es para la sociedad y si va es una retórica pero por otra parte no me digas que existen derechos humanos inalienables verdad porque si es inalienable el derecho a poder defenderte deberías de poder tener los medios para hacerlo y decirle bueno vamos a quitar la calibre a la gente para que no pueda y nada más a la gente que obedece a la ley realmente porque nada más es algo que le está diciendo y está esperando que la gente lo siga y pues claramente está el mercado negro muy activo y es como que eso es lo que jode mucho porque el mercado negro existe por los políticos o sea hay que hay que hay que tomar la frase de Ronald Reagan dice el gobierno el origen como era el origen de los problemas es el gobierno el gobierno no son las soluciones o sea en realidad este tú crees que esas armas que pasan de Estados Unidos para México este no traen aval de alguien alguien no sabe algún político no sé que está permitiendo todo esto y ya mira pone tú que en la frontera se la cruzan que se cruzan la aduana vamos a suponer que tienen todavía esa habilidad y que no es nada más los oficiales de las aduanas compradas entonces una vez que esas armas están ya en manos de los criminales claro que saben perfectamente quienes son los criminales las fiscalías de los estados funcionan lo suficiente como para activarse cuando ocupan ahora que agarraron al mayo Zambada sale con que su escolta eran 30 agentes de la fiscalía estatal de Sinaloa está bien protegido no pues con más güey son los que saben en el podcast que platicaba hace rato platicaban que Caro Quintero traía charola de la dirección federal de seguridad de aquella época o sea lo que era básicamente lo que hoy la no sé Secretaría de Seguridad Ciudadana no sé de ahí viene todo si me explicó entonces pues realmente más poder al poder para que no al contrario hay que hay que justamente destruir esos cotos de poder convertirlos en espacios ciudadanos convertirlos en áreas totalmente transparentes este que donde no se pueda permitir eso así tal cual este y donde 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 sugieres tú que vaya a poder ganar alternativamente un vergazo de dinero tu policía municipal este común y corriente verdad si no me ves este chupando la teta del del narcotraficante de Sinaloa o sea cuál le vas a decir oye pues es que está muy mal lo que estás haciendo te voy a acusar con tu mamá voy a ir con tu mamá le voy a decir que estabas tomando dinero del hombre malo de la cuadra que tendría drogas y vas a ver cómo te va a ir no es que dígate los sistemas los sistemas de 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 gobernanza que tienen que tienen que son transparentes este permiten si si sobreviven son pues es que es que al final de cuentas una vez que se llega a esos esos logros sociales esas victorias sociales ya no se pierden si me explico una vez que que encuentras este esas esas libertades ya no ya no te permitas perderlas que es justamente lo que creo que vamos a vivir con con el tema de este régimen ahorita todo es fiesta y pachanga y lo va a seguir siendo por varios años más y y y hay hay toda una gran población que no se vio beneficiada por por este el modelo que se implementó con Salinas de Gortari y que son ahora ellos quienes quienes son representados en esta en este régimen y ahora ellos estarán disfrutando sus libertades hasta que las pierdan ellos mismos ellos mismos pierden sus propias libertades porque él ese es ese es el tema con con el socialismo no es sostenible simplemente es falso sus planteamientos son falsos están equivocados entonces terminan por autodestruirse no sé Rick suena conmigo como propaganda capitalista porque yo que en parte ponerte la contra para para el para hacer para hacer contenido contenido de balance verdad y en parte también es mi posición verdad pero sacas el imperio romano la gente pensaba que nos iba a acabar y se fue a la mierda bueno ¿sabes por qué se acabó el imperio romano? ¿sabes por qué se acabó el imperio romano? por expansión por inflación porque los porque los bárbaros llegaron y tomaron las este tomaron el poder porque no le querían dar tierras después de que dijeron que les iban a dar tierras eso fue lo que se terminó matando pero pero lo dijiste fue la inflación la inflación fue lo que debilitó el sistema el 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 imperio o sea y y la inflación la inflación vino por lo mismo que viene la inflación en la actualidad por un un este gasto fiscal excedente de los ingresos fiscales entonces lo que empezó a hacer el 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 tesoro de del imperio romano es que las monedas de denario de oro las empezó a pulir este quitándoles quitándoles su peso ¿sí? quitándoles entonces le quitaba valor y cuando la gente se empezó a dar cuenta ¿sí? empezó a cobrar más denarios ¿sí? empezó a a aumentar el precio de de los productos este y y obviamente pues lo que lo que le raspaban a las a las monedas esto pues lo volvían a fundir y volvían a hacer otros denarios y con eso pagaban su 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 déficit fiscal este pero eso fue justamente lo que llevó al deterioro al deterioro del imperio justamente por eso por eso yo yo insisto en que en que el gran el gran enemigo del sistema es este la inflación en la medida en la que la clase política tenga acceso al sistema a la política monetaria el sistema monetario para para seguir produciendo pobres en el futuro es es en la medida en la que sí claro y es en la medida en la que no no vamos a salir de este sistema no vamos a salir nunca de este sistema se perpetúa a sí mismo a través de crear sistemas reteros y pobreza extrema o sea entonces estás diciendo que eso sí se va a mantener que el status quo verdad el que no podemos cambiar con armas y perpetuar es el que el que se maneja de esa manera hasta que no sí hasta que no así hasta que no se rompa hasta que no se rompa el sistema de de monetario inflacionario que en el que vivimos sí claro entonces si volvemos a inflar esa moneda y volvemos a entrar al mismo lugar donde estamos no no entramos no no pero tenemos pues que ya tenemos más información y ahora ya ya tenemos más entendimiento de la naturaleza del dinero o sea es sacas Grecia España ¿cuáles son los países de Europa que tienen hiperinflación? Grecia Italia España España todos 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 este están Portugal no pero no hemos aprendido nada al respecto todo puede empeorar y podemos cometer los errores una y otra vez por generaciones cuántas veces votó por el PRI la población aquí en México con nosotros no se dieran cuenta que estaban robando manos llenas todos los imperios que han caído por las mismas estupideces volvemos a cometer exactamente las mismas estupideces de inflación de tener a gobiernos que sacan leyes estúpidas donde nos dicen que es lo que podemos hacer con nuestra propiedad privada para tener más control para que la economía se caiga para que entre otro estúpido diciéndonos que él va a solucionar las cosas y vuelva a empeorar las cosas redistribuyendo las cosas a los demás para mantenerse el poder es que hay que destruir hay que destruir esas esas condiciones que permiten la 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 el el ciclo del sistema y por ejemplo una de ellas es México es tan una de una principal una 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 principal es el 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 libre mercado de monedas si este en realidad el el México es tan diverso en todas sus regiones el noreste noroeste el pacífico toda la costa del pacífico tiene su propia cultura que es bellísima este la región del del sureste la región del golfo la región del centro y la región del bajío entonces son diferentes méxicos si y cada uno tiene sus diferentes necesidades que en teoría deberían de manejarse a nivel regional a nivel estatal este pero pero no todos nos ligamos al a un montón de condiciones federalistas con un gobierno federal y en lo que concluyó eso es en que también cedimos el derecho a acuñar una moneda y accedimos a un a un a una moneda única y esa es el verdadero pegamento del país méxico llega hasta donde llega la legalidad del peso fuera de ese límite se acaba el país por eso méxico puede ser tan diverso va a ser y va a seguir siendo tan diverso mientras todos sigamos ligados al peso abre la diversidad de monedas y solito el mercado se acomoda de verdad de verdad en un modelo de libre mercado de monedas y no te digo que dejes de producir el peso nada más te digo que hagas un libre mercado de monedas con eso eliminas eliminas la inflación ¿me entiendes? ah no no que es algo lo que estaba diciendo en mi ley que quería moverse para allá que sería lo ideal y pues si es la parte de la retórica general libertaria al respecto pero me parece muy chistoso que yo creo que va a terminar siendo como Venezuela donde él él creó una criptomoneda que el gobierno iba a manejar cuando el propósito de la criptomoneda y es que no la ha manejado el gobierno y la gente todavía lo consiguió y lo compró creo que petropezos o algo así o una pendejada que lo llamo entonces este creo que lo que va a hacer es que van a engañar una gran cantidad de personas con este monedas que están siendo respaldadas por el gobierno para alguna pendejada pero no sé pues de hecho de hecho mira Argentina ha sufrido tantas crisis que en sus momentos permitió el libre mercado de monedas o más bien lo que permitió es que cada provincia cada estado emitiera su propia moneda y esto resultó en este en que por ejemplo el estado de Nuevo León emitía monedas y y si la respaldaba el gobierno federal y eso fue una super crisis terrible porque obviamente todos los estados cayeron en default ahí con sus con sus monedas no puede haberse previsto esto ya había surgido anteriormente pero tú acabas de decir que íbamos a aprender de la historia espera no ahí voy ahí voy entonces este actualmente actualmente mi ley lo volvió a permitir salió salió un gobernador de una provincia a decir que él iba a emitir su propia moneda le dijo este mi ley adelante y la emitió y salió y sabes que pasó se devaluó al instante se fue al piso claro el libre mercado no te lo acepta entonces por supuesto dale dale por eso te digo este ahí está el ejemplo de Argentina quieres hacer esas pendejadas el libre mercado te lo va te lo va a cobrar si me explico este y y y en cambio yo en lo personal yo soy partidario de que desaparezca desaparezca el Banco de México no tiene no hay necesidad de un peso mexicano si cada estado necesita producir necesita emitir moneda que emita punto y ya sabrán ellos si lo hacen bien si lo hacen mal o sea pero se los va a cobrar pero siempre y cuando con el el libre mercado de monedas pues idealmente vamos a ver a ver cuántas personas quieren hacer las cosas bien pero vamos a esperar que todo caiga en crisis y esperar tomar control como como Milley o otras personas en Alemania de las cuales no vamos a hablar mucho exacto exacto pues bueno Marcelo muchas gracias no no a ti gracias por tu tiempo gracias por la plática y pues esperamos que le guste aquí a la población que nos escucha en Vanguardia Libertaria Partido Libertario Mexicano o Partido Nivel Honest como está en las páginas de YouTube y en Spotify igual ahí luego te mando el enlace para que lo compartas ahí con tus amigos no se quieras despedirte decir algo al final no pues muchas gracias como siempre por este permitirme las estas mesas de diálogo este y pues invitando a tu público este a quien esté escuchando este podcast en cualquier momento de la historia este ven y únete a esta mesa de diálogo perfecto muchas gracias y como cada noche lo recuerdo si tú si tú estás escuchando esto tú eres parte de la resistencia libertaria viva libertad carajo viva libertad gracias estamos gracias